a fin de mejorar y agilizar los procesos administrativos y judiciales que involucren a las niñas y niños en situación vulnerable. En tanto, la magistrada presidenta del Poder Judicial en el Estado, la doctora Mariela Ponce Villa, explicó la importancia de sumar esfuerzos, unificar las relaciones interinstitucionales entre los órdenes de gobierno para lograr justamente el bienestar del sector infantil. La exposición estuvo a cargo, además de mi maestro, el procurador también de protección de niñas, niños y adolescentes, el licenciado Manuel Hernández Rodríguez, abordó temas que tienen que ver con los procesos de adopción, medidas de protección administrativa, cómo funcionan, cómo están integrados y organizados en los centros de atención social Carmerita Ballesteros, por ejemplo, la mediación con perspectiva de infantes o de infancia, la Escuela de Formación y Desarrollo Humano, además del proyecto Antenas, entre otros que obviamente se están desarrollando ya en el Estado de Querétaro, en los 18 municipios. Así lo refirió el director del Sistema Estatal DIF, Oscar Gómez Niembro. Estamos completamente agradecidos que usted va a estar presenta, con ustedes, juezas y jueces, y con todos los que integran el Poder Judicial y que nos permitan este ejercicio de cercanía, de vinculación. Creo que cualquier cosa que salga de esta reunión, que sea un espacio para construir relaciones de trabajo, siempre en beneficio de las niñas y los niños. Bueno, un trabajo importante que se está coordinando ya, le decía yo, con el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Le comento también usted aquí en la capital del Estado, el alcalde Luis Nava, bueno, encabezó la segunda convocatoria para otorgar, este es un tema importante para las mujeres sobre todo, para otorgar seguro de vida, asistencia médica para comerciantes, taxistas, y bueno, emprendedores, emprendedoras, micros y pequeñas empresas. Se prevé beneficiar hasta 3.000 queretanas y queretanos, refirió también en el DIL, a diferencia de la primera convocatoria en este 2023. Los beneficiarios adicionales no necesitarán tener parentesco, y los señores que se dedican además al trabajo en el volante, mis amigos taxistas, ya no realizarán aportaciones, cumpliendo con el compromiso de apoyar a las y los comerciantes taxistas, microempresarios de la capital, con servicios de salud oportunos, para que ellos y sus familias puedan vivir mejor. Bueno, el alcalde Luis Nava, Luis Nava en Querétaro, anunció el lanzamiento de esta segunda convocatoria para otorgar seguros de vida y asistencia médica a comerciantes en la vía pública, locatarios de mercados, operadores de taxi y también emprendedores, emprendedoras en micros y pequeñas empresas, con las que podrán beneficiarse hasta 3 mil queretanos. Luis Nava agregó también que los beneficiados contarán con un seguro de vida por 100 mil pesos, en caso de fallecimiento, y 20 mil pesos para gastos funerarios, además de un servicio de asistencia médica para el titular y hasta de tres personas también de la familia. En su momento, Arturo Torres Gutiérrez, secretario de Desarrollo Humano y Social, apuntó que a diferencia de la primera edición, la convocatoria para este 2023 permite a las y los comerciantes en la vía pública, aun cuando no pertenezcan a un tianguis, acceder a este importante beneficio. El beneficiario principal podrá favorecer a una persona adicional sobre el seguro de vida y a tres personas en lo que tiene que ver con los servicios de asistencia médica, ambos sin necesidad de que haya un parentesco en línea directa o con sanguínea. Además, los taxistas ya no tendrán que realizar aportaciones económicas. Así lo refirió, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Con este programa social seguimos cumpliendo a nuestros comerciantes, a nuestros amigas y amigos taxistas, quienes todos los días se la rifan para llevar el sustento a su casa. Con este seguro de vida y asistencia médica pueden estar tranquilos de que sus familias y su patrimonio no quedarán desprotegidos. Bueno, le debo referir nada más con detalle que la convocatoria, la convocatoria estará también disponible para locatarios de mercado, operadores de taxi, ya le comentaba, estará abierta a partir del próximo lunes 17 de abril y estará funcionando abierta, recibiendo información, solicitudes pues hasta el 30 de abril. Los requisitos para la inscripción del nuevo ingreso son tener 18 años mínimo y bueno, la edad hacia adelante es la que usted considere acta de nacimiento, una credencial de elector, una identificación oficial que puede ser la del INE, vigente, la clave única de registro de población, la CURP, y el comprobante de domicilio en el municipio de Querétaro. En caso de ser comerciante se requiere una carta o constancia emitida por la Asociación de Líderes de Tianguis o licencia municipal de funcionamiento vigente. En caso de ser taxista se requiere únicamente el tarjetón, el tío, el tarjetón de identificación del operador y licencia de manejo tipo C para que se puedan considerar en esta convocatoria que comenzará a funcionar a partir del próximo lunes 17 de abril aquí en la capital queretana. Bueno, gracias, las seis de la mañana con trece minutos, seis trece. Ayer la secretaria de gobierno del estado de Querétaro, la enseñada Guadalupe Murguía, vio a conocer a través de sus redes sociales que habían hackeado su teléfono. Informó, por cierto, a través del Twitter que había que, bueno, que la cuenta de WhatsApp con número de teléfono 442-230-2694 había sido hackeada, pidió, por cierto, por favor, hacer caso omiso de los mensajes que están siendo enviados a través de este número solicitando dinero. Agradezco, dice Guadalupe Murguía. La atención, les reitero que estoy a sus órdenes vía redes sociales. Y bueno, pues ya se había hackeado, le habíamos informado en este espacio el teléfono del gobernador, de Mauricio Curi González. Ahora han hackeado el teléfono, el número telefónico 442-230-2694 de la secretaria de gobierno, la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con catorce minutos, seis catorce. En otro tema, le comento también a usted del día de ayer, nos hicieron el favor de invitarnos a la inauguración a partir del pastel décimo quinto aniversario, bueno, del Festival de Comunidades Extranjeras. 57 países que mostrarán su cultura, tradiciones y gastronomía para las y los queretanos. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la inauguración de esta edición del Festival de Comunidades Extranjeras que se lleva a cabo en el Querétaro Centro de Congresos. Una celebración de expresión artística, cultural, social, de 57 comunidades migrantes que han hecho del municipio de Querétaro su hogar y que ya se lleva a cabo a partir del día de ayer que se inauguró, ayer 13 de abril al 16 de abril en el Querétaro Centro de Congresos. Luis Nava invitó a todas y a todos los que viven en Querétaro que visiten justamente, que vengan a este festival, que disfruten, que la verdad nos tocó recorrer la gastronomía de diferentes países de los continentes, artesanías, cultura, ciencia, tecnología, un espacio para niños de Europa, de Asia, de África, de América, obviamente, sus artesanías y sobre todo también la participación de muchos que son extranjeros que viven hoy por hoy en Querétaro. Tuvimos la oportunidad de platicar con el cónsul de Alemania y que, bueno, también Thomas Wagner, que nos decía, bueno, es que este Querétaro nos ofrece una oportunidad y una posibilidad muy importante para desarrollar empresas, industrias, generar una relación siempre de amistad y de respeto entre los diferentes pueblos que aquí en Querétaro han encontrado esta posibilidad para trabajar siempre de la mejor manera. Habló la secretaria de Turismo en la inauguración en el municipio de Querétaro, Alejandra Iturbe, quien puntualizó que después de 14 ediciones este evento se ha convertido en un festival de enorme magnitud y trascendencia no solamente para Querétaro, sino también a nivel nacional. Así lo refirió, así lo dijo Alejandra Iturbe, secretaria de Turismo. Hoy después de 14 exitosas ediciones, este evento se ha convertido en un festival de enorme magnitud y trascendencia. Un espacio donde ideas, personas y nacionalidades se unen para ofrecer experiencias transformadoras a sus visitantes, quienes sin duda adquieren una nueva e ilustrativa visión del mundo. Es un festival lleno de color, alegría, anécdotas y recuerdos maravillosos donde la convivencia fraterna entre naciones ha dado fruto a verdaderas amistades e incontables satisfacciones. En esta decimoquinta edición, 57 naciones se unen para compartirnos con orgullo toda su riqueza cultural. Bueno, a nombre también de la comunidad extranjera, don Víctor Planas Carrasco, originario de España, agradeció al alcalde y también a la Secretaría de Turismo, Adriana, bueno, Alejandra Iturbe del municipio, estuvo también Adriana Vega Vázquez Mellado, la Secretaria de Turismo a nivel estatal, la Secretaria de Cultura, Marcela, Marcela, Marcela Herbert, y bueno, pues agradecieron justamente esta expresión cultural de las tradiciones de la gastronomía y de las artesanías. En su momento, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, también refirió que es un momento importante, significativo para la sociedad queretana, para este intercambio cultural con representantes de 57 países del mundo en este festival de comunidades extranjeras. Ya sea que vengan por trabajo o que vengan de vacaciones o que estén buscando un buen lugar para invertir y que estén buscando oportunidades de trabajo, aquí gente de todo el mundo encuentra calidad de vida, un gran presente y también la expectativa de un gran futuro. Por eso son muchas y muchos los que deciden quedarse, los que eligen a Querétaro como su hogar, los que eligen esta ciudad para llevar a cabo su proyecto de vida, para prosperar y sí, ¿por qué no decirlo? Sin negar sus orígenes, volverse queretanos de corazón. Bueno, gracias. Aquí en Querétaro, en el municipio del Marqués, también se anunció el Festival Alegría de las Niñas y Niños 2023, se realizará a partir del próximo 19 de abril, arrancará a las 3 de la tarde en las instalaciones de Ciudad Joven, allí en la zona del fraccionamiento Los Héroes. Se espera un aforo de al menos 2.000 personas, allí en el municipio del Marqués, y en representación del presidente municipal Enrique Vega Carriles, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, invitó a las familias marquesinas a disfrutar de este Festival Alegría de las Niñas y los Niños 2023, que se llevará a cabo en la Esplanada de Ciudad Joven, evento que organiza el Sistema Estatal DIF, el Gobierno del Estado, para celebrar el Día del Niño, dicen también el Día de la Niña. Habló a nombre del DIF municipal del Marqués, Rosario León Giles. Así se escuchó a través de los medios de comunicación. Ser niño es algo muy bonito, y tenemos mucha inocencia y mucha ilusión. Entonces, este tipo de eventos llevamos muchos valores, y no nada más que se divierte el niño, que si no se divierta también toda la familia. Les hago pues la atenta invitación, que vengan este abril, el 19 de abril a las 3 de la tarde, con mucho entusiasmo, con mucha calidez humana, y sobre todo, con muchas ganas de divertirse. Bueno, Martín Díaz Pacheco, director general del Sistema Municipal DIF, informó también que se espera alrededor de 2.000 personas. Se contará con 10 sets de fotografía, para que las niñas, los niños, los asistentes, se puedan tomar fotografías, imágenes con personajes de películas infantiles, como los Minions, mi villano favorito, Mario Bros., en fin, Up, Monster Inc., usted de ahí lo podrá disfrutar, reitero también, se inaugurará a partir del 19 de abril, a las 3 de la tarde, y bueno, pues estará abierto, justamente en esta zona de la ciudad joven, en la zona de los héroes aquí, en la zona metropolitana de Querétaro, en el municipio del Márquez, las 6 de la mañana, con 20 minutos. En información nacional, le debo referir también para el día de hoy, dos temas que llamaron la atención, y que dio a conocer, por cierto, pues el senador, el senador, el representante de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que refirió que hay dos instancias, que serán liquidadas, una informativa, o de noticias, Notimex, después de tres años, que por cierto, ha tenido y ha contado con presupuesto, que se ha ejercido, aunque están en huelga, literalmente, han estado en huelga, durante estos últimos tres años, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció, que serán liquidados, tanto financiera rural, como también Notimex, el líder de los senadores, así lo hizo saber, ante los medios de comunicación, en un encuentro con periodistas, en el Senado de la República, el legislador morenista, señaló que, las liquidaciones se harán, en los próximos días, debido a que, el proceso para extinguir, a los organismos, ya están avanzados, veía la pregunta, de la reportera Maru Rojas, de Fórmula, por cierto, a nivel nacional, oiga, y los trabajadores, ah, eso lo vamos a ver después, porque, vamos a ver cómo van a quedar, las liquidaciones, después de tres años, que además, por cierto, se ejercieron recursos, particularmente, Notimex, durante tres años, y no había trabajadores, contrataron con esos recursos, a otros trabajadores, para que pudieran hacer, las tareas, labores, entre comillas, durante estos últimos, tres años, de la agencia, de noticias, Notimex, cumplió tres años, de huelga, que estalló, el sindicato único, de trabajadores, de la agencia, Sud Notimex, tras la llegada, de San Juana Martínez, como directora general, que a pesar, de la huelga, ha ejercido, durante tres años, recursos públicos, así lo refirió, el senador, Ricardo Monreal, ¿Cuál es el otro, órgano, que va a estar presente? Ese, después, la semana que entra, lo sabrá. ¿Totimex, ya? No, 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 no puedo adelantar. ¿No lo van a liquidar? Pues, son mecanismos, que la ley establece. ¿Y qué va a pasar, con los trabajadores? La propia iniciativa, lo resolverá, los transitorios, en el caso, de lo que lo planteé, lo resolverá. ¿Tendrían que liquidarlos, de acuerdo a la ley? A la ley, todos, todos se tienen que liquidar, conforme a la ley, si es que, todo se respeta, y todo, pero sé que ya, está muy avanzada, esa propuesta. No, no, no la conozco, estoy enterado, porque me la anunciaron, anticipadamente. Gerardo Segura, de TV Azteca, también estaba ahí, decía, ¿sabe usted cuál es la justificación? Digo Gerardo Segura, pero lo conozco hace mucho, muchos años, y bueno, no conozco la justificación, pero serán liquidadas, también Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero, por considerarlo, atrofiado, así lo pusieron, además de incapaz, de impulsar, el desarrollo rural, en nuestro país. Bueno, así lo anunció, por lo menos, el senador, Ricardo Monreal, a las seis de la mañana, con veinticuatro minutos. Y en otro tema, rápidamente, pues de corcholatas, porque ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refirió que han hecho alianza, México con los Estados Unidos, han acordado combatir el fentanilo, y el tráfico de armas, acordaron reducir drásticamente, el flujo de precursores químicos, que provienen por vía aérea, o por vía marítima, y que facilitan, la producción de fentanilo, así como también, el tráfico de armas, en la reunión bilateral, en materia de seguridad, México y Estados Unidos, acordaron en Washington, D.C., trabajar en conjunto, van a reducir drásticamente, el flujo de precursores químicos, que provienen por vía aérea, de dónde, falta decir aquí nada más especificar, o por vía marítima, de dónde, también hay que especificar, y que facilitan, la producción de fentanilo, así lo refirió el canciller, Marcelo Ebrard Casahubón. El objetivo principal, reducir drásticamente, el flujo de precursores químicos, a México y a Estados Unidos, que provienen por vía aérea, o por vía marítima, y que facilitan, que se produzca, una sustancia, que se ha dado en llamar fentanilo, y que se consume, sobre todo en los Estados Unidos, en este momento. Entonces, es el primer objetivo, y la meta que tenemos. La segunda, reducir drásticamente, el número de armas, que entran a México. Para eso, México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique, semana con semana, a ver en los puntos de cruce, que ese flujo de armas, hacia México, se reduzca sustancialmente. Esto, ya se ha discutido mucho, con Estados Unidos, pero ahora se les propuso, una medida muy específica, y que dijeron que sí. Desde mi punto de vista, fue una buena reunión, y pronto vamos a tener, buenos resultados. Bueno, de parte del gobierno norteamericano, estuvo Liz Sherwood, asesora del presidente Joe Biden, en materia de seguridad. Bueno, de esto y mucho más, aquí en Radar News, en esta primera emisión, saludos a Leti Sáenz, gracias Felipe Rojas, don Víctor Landgrave, muy amable, mi querido Jorge Navarro, que nos hace en favor, de sintonizarnos ya muy temprano, en la mañana, doña Geno Uribe, también en el mercado Hidalgo, muchos saludos, y gracias también, a mi enferpa Niagüe, que nos hace en favor, de sintonizarnos. Son las seis de la mañana, con veintiséis minutos, de esto y mucho más, en este espacio de noticias, que transmitimos en vivo, y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva, y siempre limpia, ciudad de Santiago, de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro. Es el cerro de las Zampanas. Mi Querétaro lindo, te llevo en el corazón. Me voy cantándole al cielo, mi cielo querido, rayito de sol. Dicen que los gavilanes, nunca pierden una presa, nunca pierden una presa, nunca pierden una presa, nunca pierden una presa, porque hay muchos caporales, que dan desde el mundo a pesar, porque hay mujeres fatales, que nos toman de sorpresa. ¡Gracias! 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 Aurelio Peña en Radar Acompáñanos a un corte comercial Radar TV Conectando emociones Aurelio Peña en Radar Aurelio Peña en Radar Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic Querétaro 24 Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic El diagnóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa El clima en Radar News Bueno, muy amable, gracias también a mi querido Andrés González Arias Gracias igualmente a Lupita Mendoza Allí en Corregidora que nos hace a favor de sintonizarnos Bueno, ¿Cómo está el clima? Para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Para este viernes 14 de abril Sin probabilidad de lluvias Con sol abundante al mediodía, por cierto Una temperatura mínima aquí en la capital queretana De 11 grados centígrados La máxima de 30 Ligeramente nublado Sin probabilidad de lluvias Incluso también para mañana sábado 12.29 Domingo 11.27 Para este fin de semana Como lo refiere también el Servicio Meteorológico Nacional Pero para Corregidora 11.30 11.30 11.27 El sábado Y 11.28 El domingo Acá en el municipio de Corregidora En el municipio del Marqués También sin probabilidad de lluvias La 11 la mínima 28 la máxima El día de hoy Mañana Estarán en 13.31 Con mucho calor Y también También 12.29 Para el próximo domingo En el municipio del Marqués Mucho viento Eso sí Para que tome precauciones Mucho viento Y bueno Como siempre también Por lo menos en lo que parece Esta próxima semana Sin probabilidad de lluvias En Guimilpan La mínima 9 La máxima 27 En Tolimán En Tolimán 14.32 Pinal de Amoles 7.26 Y en la zona serrana En Jalpan de Serra Con mucho Mucho calor Para que por favor Si usted va a ir Si usted va a ir a la zona serrana En Jalpan En Arroyo Seco En Landa de Matamoros Temperaturas Que alcanzarán Hasta los 33 34 grados centígrados Durante este fin de semana Hay probabilidad de lluvias Leves Ligeras Si se modifican un poquito Las condiciones climatológicas Pero Pues con muy altas temperaturas Para Para la zona serrana Del estado de Querétaro Si usted va a viajar Este fin de semana Si usted va a disfrutar De la Sierra Gorda de Querétaro Bueno pues tome precauciones Porque va a ser mucho Mucho calor Las seis de la mañana Con 34 minutos Bueno y a nivel nacional Una línea seca Que se extenderá Sobre el norte de Coahuila Va a interactuar Con una vaguada polar Y la corriente de chorro polar También Ubicada sobre el noroeste De la República Mexicana Originarán vientos Y fuertes rachas de viento Con tolvaneras En los estados del noroeste norte Así como también Chubascos Y descargas eléctricas Particularmente En los estados de Chihuahua Y Coahuila Hay un canal de baja presión Que se localizará Sobre el noreste Oriente y sureste De la República Mexicana En interacción Con inestabilidad De niveles medios De la atmósfera Un sistema anticiclónico En niveles medios De la atmósfera Ocasionará Ambiente vespertino Caluroso A muy caluroso Sobre gran parte del país Con temperaturas Máximas Superiores a los 40 grados En las zonas de Michoacán Guerrero Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Y Yucatán Se esperan intervalos Chubascos menores De 25 milímetros Más menos En Durango Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca Y Chiapas De menor intensidad De 0.1 a 5 milímetros Leves Si cambianan De algún modo Las condiciones climatológicas En la tarde noche San Luis Potosí Estado de México Tlaxcala Tabasco Y Quintana Roo Para el día de hoy Según la referencia Del Servicio Meteorológico Nacional Información Policiana Radar News Bueno, muy amable Gracias Las seis de la mañana Con treinta y seis minutos Es treinta y seis Temas importantes Interesantes En esta información Le debo referir Primero que nada Pues justicia Para los animales Aún no es una realidad En el estado de Querétaro Un ejemplo de esto Es el caso De los perros rescatistas Atos y Tango Quien es Pues el culpable De sus asesinatos Se encuentra Ya en libertad Mónica Huerta Abogada defensora Precisamente de estos caninos Refirió que Bueno, todavía falta Más sensibilidad Sobre todo En lo que tiene que ver Con la aplicación Pues administración De la justicia En estos temas Que tienen que ver Precisamente Con animales Mascotas Particularmente caninos Aquí en el estado De Querétaro Diego Hernández Tiene los detalles La justicia Para los animales Aún no es una realidad En el estado De Querétaro Un ejemplo de esto Es el caso De los perros rescatistas Atos y Tango Que murieron envenenados El culpable Actualmente Se encuentra en libertad Ya que no se ha ejecutado La sentencia Señaló la abogada Defensora Mónica Huerta Detalló Que esta persona Sigue transitando De manera normal Por lo cual No hubo una verdadera Impartición De justicia Entonces No quieren a nadie En prisión Por un tema De animales O sea No dejaron Salir al asesino De datos O sea Ahí está Ahí anda en la calle Burlándose De los testigos Entonces Pues Todavía pedimos Informes Y la autoridad No hace nada Dice que es su derecho Que no puede Oportar su libre tránsito Ok No me dan información Que porque son Es información privada No soy parte Procesal Yo sí Hay muchas arbitrariedades La verdad es que El tema Del juicio Es muy bueno Se logra Pues Un precedente Pero Están Las autoridades Empecinadas En no dejar Que vaya más allá El 13 de junio De 2021 Benjamín N Envenenó A los caninos Rescatistas Con salchayichas Que contenían Alcalores Y órganos Fosforados Ante esto Se le dictaminó 10 años En prisión Sin derecho a fianza Así como El pago Por reparación Del daño De casi 2.4 millones De pesos No obstante En agosto Del año pasado Se concluyó Que el acusado Seguiría en libertad Con medidas Precautorias Ya que su defensa Interpuso recursos Para retrasar Su cumplimiento A pesar de ser El primer juicio Penado en el país Por maltrato animal De acuerdo Por la abogada Defensora Mónica Huerta A lo que el imputado Busca manipular El sistema Para tener más tiempo Fuera de prisión Y puntualizó Que existen arbitrariedades En este caso Asimismo Resaltó Que la Fiscalía General Del Estado Como el Centro De Reinserción Social No quieren a gente En prisión Por maltrato animal Sin embargo El juicio Marca un antecedente Para el Grupo Radar Diego Hernández Bueno Muy amable Gracias Diego Hernández A propósito Nada más También en este mismo Tipo de informaciones Ayer la Fiscalía General Del Estado De Querétaro La Fiscalía Y Protección Animal De Querétaro Pues dieron a conocer Que habían rescatado A dos caninos Se realizó un cateo En la colonia Los Fresnos En la capital Del Estado Los caninos Regresarán Con sus dueños Y bueno Personal de la Fiscalía General Y Protección Animal Del municipio De Querétaro Rescataron a estos dos caninos Para realizar Después de realizar Un cateo En la zona De la colonia Los Fresnos La carpeta de investigación Se inició Por el delito De abuso De confianza Al recibir la denuncia Del propietario De los caninos Se puso de conocimiento De esta autoridad Que el imputado Era poseedor Era su poseedor Y que desde el día De los hechos No quería regresarlos A sus originales Propietarios Los mantenía Bajo resguardo Al interior del domicilio Que fue cateado Ayer por Elementos De la Fiscalía General Del estado De Querétaro El acto De investigación Se realizó Por mandato De un juez De control Del Tribunal Superior De Justicia Del estado De Querétaro Bueno Y en otro tema En otro tema También le comento El día de ayer La policía estatal Evitó el suicidio Atendiendo además A una persona Que estaba Pues deprimida Que estaba un poquito Mal emocionalmente Una persona Que además Requirió Del lenguaje De señas Mexicanas Para poder Para poder Pues salvar Esta situación Elementos de la policía Estatal Adscritos Al grupo De atención A víctimas Fueron canalizados A la colonia José María Arteaga Esto en la capital Donde personal Donde personal de protección Civil estatal Habían reportado Tener con ellos A una mujer Tratando Que trataba De arrojarse De un puente Para atentar Con Pues contra su vida Debido a que se trataba De una femenina Que pues es Sordomuda Uno de los elementos De la policía estatal Aplicó su conocimiento De lengua De señas Mexicanas Comenzó A comunicarse Con ella Quien le dio Su nombre Y también Su domicilio Además de las razones Por las cuales Trataba O quiso Pretendió Atentar En contra De su integridad Física En contra De su vida Tras Luego de las labores De contención Necesarias Se trasladó También a la joven A la joven Con su red de apoyo Y también con su tutora A quienes se le brindaron Recomendaciones Para atender Y prevenir Este tipo de hechos Cabe señalar Que con estas acciones Se ve reflejada También Obviamente Lo que ha servido Y como ha funcionado La capacitación Que han recibido Mujeres y hombres Que forman parte De la policía estatal Siempre priorizando El adquirir herramientas Y conocimientos Que les ayuden A brindar Una mejor atención Integral A la ciudadanía Siempre procurando Su bienestar Afortunadamente Salvaron En esta ocasión A esta mujer Sordomuda Que tenía una fuerte Depresión Y gracias Al uso De lengua De señas Mexicanas Que pudo hacer Y que pudo desarrollar Un elemento De la policía estatal Finalmente Evitaron Que esta joven Mujer Atentara En contra De su vida Bueno pues Estamos atentos Le damos esta información Y con mucho gusto Le daremos seguimiento A las seis de la mañana Con cuarenta y dos minutos Hacemos una pausa Hacemos una pausa comercial Su opinión siempre Es la más importante En el cuatro cuatro dos Quinientos noventa y dos Ciento siete cinco Radar News Primera emisión Estemos al pendiente Porque vamos a tener Pases Vamos a tener Pases para El Festival de Comunidades Extranjeras Está de verdad De verdad De primera En el Querétaro Centro de Congresos Hay comidita Hay puestos también Hay gastronomía Hay artesanías Puede usted disfrutarlo También con la familia Habrá música Espectáculos De gran nivel Danzas Típicas Danzas folclóricas Y bueno La presentación Y representación Del día de hoy A partir de las once De la mañana Y hasta las diez De la noche Hasta las diez De la noche Que usted podrá disfrutar En el Querétaro Centro de Congresos Hay transporte público También Desde el Gómez Morín Y desde Plaza del Parque Para que usted Y desde Santa Rosa A través del sistema Del transporte municipal De Querétaro Para quienes quieran Asistir A este evento Del Festival De Comunidades Extranjeras Está al pendiente Ahorita le voy a decir Cómo le vamos a hacer Seis de la mañana Con cuarenta y tres minutos Una pausa Una pausa Regresamos Enseguida con más Estas son las efemérides Del catorce de abril El catorce de abril De mil ochocientos veintitrés Se expide el decreto Que define la forma Del escudo nacional Conforme al usado Por los defensores De la independencia De México El águila mexicana Debería estar parada En el pie izquierdo Sobre un nopal Retirando de ella La corona imperial Y se agregaron Las dos ramas La de laurel Y la de encino Que simbolizan Al México republicano Y glorifican La memoria De los héroes inmortales Para el año De 1980 La banda británica De heavy metal Iron Maiden Publica en Londres Su primer álbum De estudio En 2003 En 2003 En Estados Unidos Se completa el mapa Del genoma humano Un mapa Que muestra La ubicación Relativa De dos rasgos Genéticos Y la forma De determinar Esto Es utilizar Los descendientes De un organismo Y hacer un seguimiento De cuántas veces Dos rasgos genéticos Determinados Se heredan juntos Por ejemplo El color del pelo Y el color de los ojos Un año después Se inaugura La red social Taringa Inicialmente Comenzó Como un foro De usuarios Al estilo De la época Y se convirtió En una red social En donde los usuarios Registrados Comparten noticias Información Videos Recetas Tutoriales Reviews Y pueden comentar Y dar puntaje A los contenidos Generados En la comunidad Para finalizar Un 14 de abril Del 2013 Se celebran Las elecciones Presidenciales En Venezuela Para el periodo 2013-2019 Para elegir Al sucesor Del fallecido Presidente Hugo Chávez Resultando Ganador Nicolás Maduro Para el grupo Radar Adrián Hernández Acompáñanos A un corte Comercial Radar TV Conectando Emociones ¿Qué tal amigos De Radar 107.5 Mi nombre es Alejandro Payán Y esta vez Nos encontramos Aquí en la tarde De 5 de febrero Con un tramo Que comprende De Verdardo Quintana A Boulevard De la Nación Entonces Nos encontramos Afuera de la llantera Michelin Y pues vemos Esta situación Que a pesar Querétaro Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro 24-7 Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Hey, también estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24-7 En Twitter Como arroba Querétaro 24-7 O visita nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic De distribución Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Quizzé ¿Qué Dime 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 Gracias. 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 que es titular Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, bueno, pues se ha también consignado por la Fiscalía General de la República, pero por el delito de homicidio de 40 de los migrantes que fallecieron allá en esta zona migratoria. Cierro paréntesis. Dice también hoy el Universal entierran iniciativa para acotar al Tribunal Electoral. Líderes de oposición en la Cámara de Diputados sepultaron la reforma constitucional que pretendía quitarle facultades al Tribunal Electoral e indicaron que se podría aprobar después de la elección presidencial del 2024, pese a que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, logró un acuerdo con sus homólogos del PRI, Rubén Moreira, para apoyar la reforma, la rebelión de casi 100 legisladores de distintas bancadas y el rechazo del Partido Acción Nacional, impidieron que se dictaminara, dice hoy el Universal. El Conacyt censura libros sobre Tren Maya para especialistas, rechaza publicarlo por miedo, pese a que solicitó investigación. Investigadores revelan que el Conacyt censuró un libro sobre los riesgos que conlleva el Tren Maya, a pesar de haber solicitado el trabajo, le tuvieron miedo a la investigación y al análisis, dijo Eduardo Martínez, coordinador de Territorios Mayas en el paso del Tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya que ya publicó Editorial Bajo Tierra, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. El Milenio Diario, a ocho columnas, asesinamiento, maltrato, opacidad, siete estaciones del Instituto Nacional de Migración en el abandono de Tapachula, a Hermosillo, de Acayucana, Ciudad Juárez. El común denominador en las estancias de alojamiento del Instituto Nacional de Migración es la opacidad, el hacinamiento, el maltrato y las denuncias por condiciones indignas que sufren los indocumentados de acuerdo con un recorrido de Milenio por siete estancias de migración. Luego en la fotografía, está buena la foto, ¿no? La foto dice también Claudia Sheinbaum, Zarpa, otro barco Utopía en Iztapalapa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, inauguraron otro, dice también, otro barco Utopía, espacio para promover cultura, educación y entretenimiento. La mandataria capitalina recordó también que desde el 2019 la tendencia delictiva sigue a la baja, eso dice la jefa de gobierno allá en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, México incauta 20 armas al día por una de Estados Unidos. Le surge un grupo especial para realizar esta tarea. Ley minera pone en riesgo 30% de la producción, según expertos del gremio. Y el amor real viene de saber quién eres, dice Marta Higareda, hoy en el periódico Milenio Diario. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis con cincuenta y siete. En el diario de Querétaro, que es mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, impulsa Luis Nava a emprendedoras. Refiere también que las graduadas del programa con ellas tendrán financiamiento hasta por cincuenta mil pesos. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que su administración apoyará con financiamiento el arranque de nuevos negocios de mujeres emprendedoras que participan en el programa con ellas. Otra forma de conocer la historia. Solo este fin de semana se podrá disfrutar de la colección gráfica en Le Gómez Morín, con la que celebramos 60 años de hacer periodismo en Querétaro a través del diario de Querétaro. La Gata, un imperdible queretano, casa de un ex gobernador ubicada en la comunidad del Rayo, en el municipio de Jalpan de Serra, fue uno de los lugares más importantes de la Sierra Gorda. Imperdible, transporte público cambiará en el sábado, 11 rutas de Crobús. Iniciará la cuarta etapa de estandarización de frecuencias del transporte en la zona de Hércules, Bolaños y Menchaca, dicen también. Ciclistas reclaman respeto en las calles, organizan rodadas por las principales avenidas catalogadas como de mayor riesgo vial con la finalidad de visibilizarse, dicen también que sufren violencia, operan setas en San Luis. Los setas de la vieja escuela operan en la zona de Matehuala, donde uno de sus principales negocios es el tráfico de indocumentados. Lo que publica hoy el diario decreto, la comuna de mi amigo Adán Olvera en Expediente Q, dice hoy en el rebote, quien no deja de recorrer la entrada, la entidad, perdóneme, quien no deja de recorrer la entidad en busca de lo que sigue Roberto Sosa, a quien no le alerta que hay un nuevo tirador en busca de la candidatura al Senado por el PAN. Y es que Agustín Dorantes asegura, está trepado en la contienda interna para el cargo hacia el Senado de la República, lo que publica hoy el diario de Querétaro. En el Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfías Torres, dice a ocho columnas una fiesta universal, inaugura Luis Nava el Festival de Comunidades Extranjeras, el alcalde de Querétaro, en su quincea emisión, aseveró en el Festival de Comunidades Extranjeras, que Querétaro es una ciudad que toca el corazón de quien llega o nos visita, de quienes buscan un buen lugar para invertir y que buscan oportunidades de trabajo. Refiere también el día de hoy a ocho columnas, choca y vuelca una Ford en la México-Querétaro anoche, una camioneta Ford que era conducida sobre la carretera México-Querétaro, en las inmediaciones de la colonia Cumbres de Conín, protagonizó un fuerte percance anoche, al proyectarse contra la contención de concreto y terminar volcada. Cumplí, cumplí con el sector ganadero, afirma Alejandro Ugalde, la Asamblea de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, que se llevará a cabo su proceso de elección para nuevo dirigente, el próximo martes diecisiete de abril. Alejandro Ugalde Tinoco, presidente saliente, se dice satisfecho con la labor que ha desempeñado. Refiere también aparatoso choque por exceso de velocidad en la cinco de febrero, y estrechan lazos de cooperación Querétaro y España, con la representación del gobernador Mauricio Curi González, la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Estado. En Querétaro, Nuri González Rivas sostuvo un encuentro con miembros de la Embajada de México en España, con quienes dialogó sobre las posibles áreas de cooperación. Refiere, señala, el día de hoy en el periódico Noticias. Bueno, también está otra entrega en alimentos a familias con algún tipo de rezagos. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, acudió a la colonia Satélite, en la delegación Félix Osores Sotomayor, también para participar en la entrega de alimentos del programa Comedor Contigo, donde contribuyeron cuatrocientos ochenta porciones de comida para apoyar a las familias, a las familias que enfrentan vulnerabilidad económica, que, por cierto, asistió la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez. Lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, ¿y qué se publica hoy en el periódico AM? Que dije, mi amigo Miguel Ángel Flores, dice hoy a ocho columnas, posponen apertura de carriles en la cinco de febrero. Se prevé que hasta mayo continúe el cierre de carriles en cinco de febrero por las obras de reingeniería en el tramo que va de Tlacote a la avenida Zaragoza. Las autoridades capitalinas inauguran el décimo quinto Festival de Comunidades Extranjeras. Firma Roberto Sosa hermanamiento, el alcalde de Corregidora Roberto Sosa Pichardo, firmó acuerdo de hermanamiento con el municipio de Cadereyta de Montesí. Finalmente, protege tu SIM de un ciberataque, además de lo que refiere también para el día de hoy, donde dice protege, protege justamente, protege de los ciberataques a través del periódico AM de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la media con dos minutos, siete con dos, hacemos una breve pausa, en este ya viernes catorce de abril del dos mil veintitrés, como siempre muy amable, gracias Alejandro Guillén, muchos saludos, que tengan buena mañana, me comentan buen día, pedirle, pedirle ojalá que pueda pasar mi queja a la Comisión Federal de Electricidad, ya que en el fraccionamiento pueblito colonial en Corregidora, llevamos doce horas sin energía eléctrica, sin luz, solo dicen que se atenderá el reporte, el reporte general, a más tardar a las nueve de la mañana, estaremos al pendiente, con esto no les importa la afectación que pueden hacer a los usuarios, también a nuestros aparatos electrónicos, y obviamente imagínense, doce horas sin energía eléctrica. Bueno, paso el reporte con todo gusto, gracias, señor que nos hace favor de comunicarse con nosotros. Por las siete con tres, la pausa, regreso enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, conectando emociones. Mi nombre es Octavio Sánchez Frías, doctorando en Humanidades, y vamos a hablar del origen de la filosofía. La filosofía surge desde aquellos primeros científicos o pensadores de la cultura antigua griega, como una respuesta a una serie de preguntas que se hicieron a través de fenómenos físicos que observaban. Después de buscar esas explicaciones o esas respuestas a esas preguntas, los fue llevando a otros campos, a otros campos de preguntas un poco más profundas. Las respuestas no se encontraron, de hecho, se generaron más preguntas, nos fue llevando a través de la historia del pensamiento humano a seguir buscando respuestas, respuestas que no tienen únicamente que ver con el saber científico, sino también con el saber ontológico, con el saber espiritual. Tal vez no existiría la ciencia, sino existiría una disciplina filosófica. La filosofía en sí es un saber científico, racional, metodológico, disciplinar, del cual se vale la filosofía también de otras ciencias, de la historia, de la sociología, de la psicología, de la antropología. También se vale de la teología. La pregunta sustancial que siempre se ha tratado de responder es el porqué del ser humano, el porqué estamos aquí, quién nos trajo acá, qué somos, si realmente somos materia, si somos materia y somos alma, si somos las dos cosas, si al momento de nuestra muerte, y es la siguiente pregunta, tal vez la más importante que nos hagamos todo mundo, ¿a dónde vamos? Si realmente después de esta vida tiene una consecuencia, si existe algo, si no existe algo, si realmente nuestra vida, nuestra existencia, tuvo realmente una validez, y si realmente lo que estamos haciendo, sobre todo, y es lo más importante, que todos nuestros actos tienen consecuencias positivas y negativas. En realidad, la filosofía, repito, es una disciplina rigurosa que se tiene que aplicar al método científico para poder encontrar preguntas, pero también para volver a encontrar otro tipo de respuestas y otro tipo de análisis que nos amplíen nuestro horizonte. En radar, tenemos un espacio creado solo para ti. Retro Radar Los grandes clásicos de la música para invocar tus recuerdos La tele de Querétaro Información de Querétaro Radar Bueno, muy amable, gracias, gracias también, son las siete de la media con seis minutos, gracias a mi querida Vicky Harumi, como siempre, y bueno, le debo referir también que el día de hoy vamos a platicar con la licenciada Irma Morales a propósito justamente de la convocatoria para poder incorporarse a la carrera policial, al servicio de carrera policial, la convocatoria para integrarse, para poder participar, para conocer, obviamente, cómo funciona y cómo opera la policía, la policía estatal aquí en Querétaro y en la convocatoria vamos a platicar, por cierto, para que usted la pueda conocer con detalle y más adelante a las ocho de la mañana platicaremos con Óscar Gómez Niembro, es director del sistema estatal DIF, a propósito del Festival de la Alegría, que se va a llevar a cabo, por cierto, en el municipio de El Marqués, con mucho gusto a través de este espacio informativo, además de otras cosas también importantes. Antes de otro, antes de comenzar, dos temas, dos cosas rápidas, breves, una, es que tengo boletos o pases dobles, tengo diez pases dobles, diez pases dobles, mire, en la entrada cuesta treinta pesos, sí cuesta treinta pesos, pero se requiere para que usted pueda llegar, pero había ayer fila, gente formada, para poder llegar a la inauguración del Festival de Comunidades Extranjeras, así que va a haber una gran afluencia, nos hicieron favor y gracias, nos van a tener, vamos a tener diez pases dobles, se los podemos regalar con muchísimo gusto, para que usted, pues pueda ir también al Festival de Comunidades Extranjeras, aquí en el Querétaro Centro de Congresos, es el Festival de Comunidades Extranjeras, que es un espacio para la expresión artística, hay de todo, expresión cultural, étnica, social, de migrantes, como decían el día de ayer, no son migrantes de varios países del mundo, que han encontrado en Querétaro, una nueva forma, una mejor manera de vivir, que residen, por cierto, también en esta ciudad, en Querétaro, y en sus alrededores, bueno, tengo diez pases dobles, ¿cómo le vamos a hacer? Muy fácil, me envía con su nombre, es un, ahí tenemos su teléfono, ahí lo vamos a capturar, su nombre, su colonia, quiero dos pases dobles, en el 442-592-1075, repito, es nuestro teléfono de las denuncias, llamadas y comentarios, 442-592-1075, me dice, me llamo Juan Pérez, quiero mi pase doble, para ir a la comunidad, al Festival de Comunidades Extranjeras, vivo en la colonia, el Rocío, ya, con eso tenemos, ¿no? Para que también ustedes puedan acudir, con muchísimo gusto. Si necesita más, le damos más, ya, ya hombre, con todo gusto, el chiste es que vayan, el chiste es que vayan al Festival de Comunidades Extranjeras. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana, con 9 minutos. Bueno, la rectora de la Universidad Torma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca, informó también, que con el objetivo de favorecer la movilidad para los alumnos, estudiantes, maestros, administrativos, de nuestra máxima casa de estudios, continuarán en las clases en línea, ya sabe usted, ayer le comentábamos en este espacio, que a partir del próximo lunes, todas las escuelas de educación básica, aún en esta zona de la obra de Paseo 5 de Febrero, van a regresar a las clases presenciales. Bueno, en el tema de la UAC, que está también en la zona de 5 de Febrero, y que también tiene una gran afluencia de jóvenes estudiantes, bueno, la rectora Tere García Gasca, refirió que nuestra máxima casa de estudios, continuará con las clases en línea, para aquellos campus y facultades, que así lo vean conveniente, lo consideren conveniente, haciendo hasta antes del periodo vacacional, bueno, esto derivado de las acciones de intervención de Paseo 5 de Febrero, pero en particular, refirió la rectora, por la reducción de carriles, de Avenida Tlacota y Prolongación Zaragoza, que sigue todavía cerrado, como lo anunció el gobierno del estado, en dirección hacia la Plaza de Toros, y obviamente genera complicaciones y afectaciones, en esta vialidad de Querétaro. Iván González tiene los detalles. Derivado de las acciones de intervención de Paseo 5 de Febrero, en particular, la reducción de carriles, entre Avenida Tlacota y Prolongación Zaragoza, en dirección a Plaza de Toros, que se mantendrá en las próximas semanas, y con el objetivo de favorecer la movilidad de la comunidad universitaria, así como de la población en las colonias aledañas, la Universidad Autónoma de Querétaro continuará en clases en línea para aquellos campos y facultades que así lo venían haciendo hasta antes del periodo vacacional. Así lo informó la rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado, la doctora Teresa García Gasca. Derivado del cierre de carriles que todavía tenemos en las obras de Paseo 5 de Febrero, nuestra universidad ha definido continuar con las estrategias que teníamos ya desde antes de salir al periodo vacacional de Semana Santa. De tal suerte que las 14 unidades académicas, la escuela de bachilleros y las facultades, han manifestado en su mayoría continuar con el mismo esquema con el que se estaba trabajando, y en algunos casos se estará avisando en su momento, en los próximos días, la posibilidad de incrementar las clases virtuales o de establecer algún porcentaje de clases presenciales en los campos del Centro Universitario, Curiquilla, Aeropuerto, La Capilla y Centro Histórico. Por ahora nuestra universidad continuará trabajando en estos campos en un porcentaje promedio del 50% de clases presenciales de la población estudiantil y toda la comunidad administrativa estará trabajando de forma presencial como hasta ahora lo hemos estado haciendo y con ello continuaremos aportando para que la movilidad en nuestra ciudad sea más amigable y tengamos desde luego una menor presión a través del tránsito vehicular. Las actividades administrativas se realizarán con normalidad en todos los espacios universitarios de acuerdo con horarios habituales de manera presencial. Se exhorta a las y a los universitarios a mantenerse informados de las disposiciones de cada una de las facultades así como de las disposiciones generales que emite la Universidad Autónoma de Querétaro a través de sus canales oficiales. Para Grupo Radar, Iván González. Bueno, gracias, gracias Iván González. Saludos, gracias a mi querido Leonardo Favela. Tomando café, pues no invitas, mi querido Leo. Te mando un abrazo, muchos saludos y gracias también a mi querido Sensei, don Beto Herrera, que tengan buen día y como siempre gracias y a la orden en este espacio informativo. A mi maestro, vicerector de mi Universidad de Londres. Gracias a mi querido Toño Ugalde. Un abrazo, gracias por estar siempre atentos. Muchas, pero muchas gracias. Y ya están llamando, ¿no? Bueno, ya están enviando mensaje para los pases dobles para asistir el día de hoy al Festival de Comunidades Extranjeras. 442-592-107-5. Regreso nada más al tema. Es importante lo que dice la doctora Tere García Gasca sobre la Universidad Autónoma de Querétaro para que estén al pendiente, atentos, los chavos, los jóvenes estudiantes definan en cada una de las facultades la posibilidad de continuar, de mantenerse también en este esquema de las clases virtuales o, pues, regresar a las actividades presenciales dependiendo de lo que determinen la mayoría en cada una de las facultades y campus de la Universidad Autónoma de Querétaro. A las 7 de la mañana con 13 minutos. Que, por cierto, que por cierto, Gerardo Cuanalo, Gerardo Cuanalo Santos es el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro. recordó que a partir de este sábado, de mañana 15 de abril, sábado 15 de abril, iniciará, ya le habíamos comentado esta misma semana, la cuarta etapa del programa de estandarización de frecuencias del transporte público. Crobús implicará la intervención, como también ya usted se enteró a través de este espacio, de 11 rutas que transitarán por las zonas de Hércules, Bolaños y Menchaca, así como también la creación de tres nuevas rutas para fortalecer este sistema de cobertura del transporte público en Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles. A partir de este 15 de abril, iniciará la cuarta etapa del programa de estandarización de frecuencias del transporte público Crobús, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. Detalló que esto implicará la intervención en 11 rutas que transitan por las zonas de Hércules, Bolaños y Menchaca, así como la creación de tres nuevas para fortalecer la cobertura. Las rutas que serán intervenidas son la 17 que será la C-33 e irá del Fray Junípero Serra a Plaza de las Américas, la 19 que será la C-34 e irá de la terminal de autobuses de Querétaro a La Pradera, la 28 que será la C-35 e irá del Fray Junípero Serra a Candiles y la 61 ahora será la C-36 e irá de Bolaños a Boulevard Peñaflor. Asimismo, la 33 se convertirá en la C-37 e irá de Bolaños a Avenida Universidad. La 38 que será la C-38 irá de Rancho San Antonio a la Alameda, la 37 que será la T-05 irá de La Cañada a El Posito y la 70 que será la L-60 irá de Lomas del Marqués a Plaza del Parque. La 37 también será la L-61 e irá de Los Olvera a El Posito. La 55 será la L-62 e irá de Hércules a la Alameda y la L-59 irá del Centro de Salud Menchaca a El Tepe. Las tres nuevas rutas que serán operadas con camionetas tipo van son la L-110 que irá de Menchaca al Corporativo Santander, la L-111 que irá de Victoria Popular a la Unidad Médica Familiar 15 y la L-109 que irá de Hércules a La Cañada. Tenemos para el 15 de abril estamos contemplando tres zonas en la zona de Hércules, Golaños, la zona de Menchaca, son nueve rutas que vamos a intervenir a partir del 15 de abril y esto nos va a permitir ya transitar a la cuarta etapa del programa de estandarización de frecuencias. Juan Alos Santos recordó que en esta cuarta etapa de mejora de Crobús también se privilegiará el uso de la tarjeta de prepago y que durante este sábado, domingo y lunes será gratuito el servicio. Añadió que durante estos días se socializarán las modificaciones. Estimó que solo en estas zonas a intervenir se movilizan 35 mil usuarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez y ojalá también que nos puedan enviar algún flyer, alguna información ya más a detalle para que la gente con esto que ya nos comentaba mi compañera Andrea Martínez la tenga claro a partir de mañana 15 de abril con esta intervención también de 11 rutas que transitan, reitero, en las zonas de Hércules, Bolaños y Menchaca además de la creación de tres nuevas tres nuevas rutas para fortalecer este sistema y este esquema de estandarización de frecuencias así le llama Gerardo Cuanalo del transporte público en Querétaro. Bueno, y que además se luce en estos cambios, en estas modificaciones solo es con tarjeta de prepago también para que lo tome lo tome por favor en cuenta. Como siempre, muy amable. Gracias, son las siete de la mañana con diecisiete minutos, siete diecisiete. En otra información, le comento a usted que la Caja Gonzalo Vega y el municipio de Querétaro ya le refería sobre estos apoyos, este convenio para otorgar financiamiento de hasta cincuenta mil pesos a través de la Caja Gonzalo Vega para poder iniciar o hacer crecer un negocio emprender una nueva aventura, un nuevo negocio para mujeres, específicamente para mujeres que concluyeron la capacitación dentro del programa con ellas. El alcalde Luis Nava refirió también que el municipio se hará cargo del pago de los intereses ordinarios para poder generar este apoyo para mujeres emprendedoras aquí en la capital queretana. Alejandro Payán con los detalles. Bueno, a ver, ahorita la encontramos aquí en la computadora, ya sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero solamente también para considerarle justamente sobre este asunto que me parece además importante que ya refería el gobierno municipal de Querétaro sobre estos apoyos para mujeres, para mujeres que pues obviamente refiere esta convocatoria para otorgar este apoyo financiamiento a través de la Caja Gonzalo Vega y bueno, pues que también implica y representa una posibilidad importante para pues ayudar en el desarrollo de nuevos negocios, de nuevos comercios, de nuevas experiencias y aventuras para muchas mujeres, sobre todo, sobre todo que se han incorporado al programa, al programa con ellas. Al respecto así lo refirió el alcalde Luis Nava Guerrero. El municipio de Querétaro firmó un convenio con la Caja Gonzalo Vega para otorgar financiamiento de hasta 50 mil pesos para iniciar o crecer el emprendimiento a mujeres que concluyeron la capacitación del programa con ellas. El municipio será a cargo del pago de los intereses ordinarios, informó el alcalde Luis Bernardo Nava. Hasta el momento, más de 10 mil mujeres han sido capacitadas en las cuatro generaciones concluidas del programa con ellas y más del 40 por ciento de estas beneficiarias cuentan con un negocio formal o en proceso de formalización y los plazos de pago de los créditos serán de 18 y hasta 30 meses. Hace unos momentos firmamos con la Caja Gonzalo Vega un convenio de colaboración para ejecutar un programa de préstamos para mujeres en apoyo a las mujeres graduadas del programa con ellas del municipio de Querétaro. Con este convenio, las mujeres que concluyeron su capacitación en el Icatec podrán acceder a un esquema de financiamiento de hasta 50 mil pesos para emprender o crecer su emprendimiento. Y nosotros, en el municipio de Querétaro, estaremos cubriendo la totalidad del pago de los intereses ordinarios correspondientes al monto autorizado para cada beneficiaria con plazos de 18 y hasta 30 meses. La bolsa destinada para el pago de los intereses ordinarios correspondientes al monto autorizado para cada beneficiaria será de 15 millones de pesos. El crédito podrá ser desde los 5 hasta los 50 mil pesos. La convocatoria para créditos estará abierta del 7 de abril hasta el 31 de julio del 2024 y las mujeres interesadas deberán presentar los requisitos como ser mujer mayor de edad, ser graduada del programa con ellas, estar en la base de datos que la secretaria mujer entregará a la caja Gonzalo Vega, contar con una constancia emitida por Elicatec y el formato de solicitud para el crédito y acudir a cualquiera de las 22 sucursales de la caja Gonzalo Vega. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, la 7 de la mañana con 21 minutos, 7 de 21, gracias, Alejandro Payán, también con esta información, bueno, ya saben también y muy amable, gracias, que le dije que a qué horas pueden venir a recoger los boletos, son para hoy, son para el día de hoy, para el día de hoy, aquí en Prolongación Tecnológico 950, Colonia Girasoles, Corporativo Blanco, sexto piso, sexto piso, aquí frente al TEC de Monterrey para que puedan entregarle con mucho gusto sus boletos, que Andrea se va a las 3, a las 3 de la tarde, ¿verdad?, a las 3 de la tarde. Bueno, gracias, muy amable, gracias don Fernando Cornejo, que nos hace a favor de llamarnos de la Colonia Linda Vista, Diego Arrieta, también de Santa Mónica, primera sección, Claudia Martínez, de Paseos del Bosque, muchas gracias, Arturo Vargas Duarte, de San Pedrito Peñuelas, Gabriela Cárdenas Escalona, no me opción aquí, la colonia, Alejandro Reséndiz Camacho, Igualmente Mireia Cabrera Ruiz, de Lázaro Cárdenas, y Don Víctor Landgrave, ahí en la Cruz, como siempre, muy amable, gracias, aquí le van a entregar también, les van a entregar sus boletos, la señorita Andrea Flores, para que pase por ellos, ojalá que puedan traer una identificación, ojalá que traigan una identificación, y bueno, se den una vueltita para que puedan ir de aquí, a las comunidades, al Festival de Comunidades Extranjeras, de hecho, desde las 10, a las 10 de la mañana, ya los puedes recoger, por si quieren ir temprano, por si quieren ir en la mañana, y pueden estar todo el día, todo el día, cierran a las 10 de la noche, hoy, por lo menos, es de 11 a 10, de 11 de la mañana, a 10 de la noche, ahí en el Querétaro Centro de Congreso, 7 con 22 de la mañana, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más opinión, siempre la más importante, hacemos la pausa, regreso con los deportes, y Víctor Monroy, y más aquí, en esta primera emisión, volvemos. Acompáñanos a un corte comercial, Radar TV, colectando emociones. Un, dos, tres, cuatro. Te quieres hacer rico, manejando perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina, el business de las drogas, no te hará andar con togas, usar traje y corbata, no te quita lo rata, hacerte millonario, viajar en avionetas, te hará más bien sicario, no creas en historietas, comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio del otro, es algo que termina mal, escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio del otro, es algo que termina mal, esto siempre acaba mal, acaba mal, esto siempre acaba mal, termina mal, esto siempre acaba mal, acaba mal, esto siempre acaba mal, tarde o temprano, alguien sale lastimado, seas tú, tus hermanos, o tus amigos más cercanos, como explicarte que eso va a pasar, no lo puedes ignorar, son cosas de este mundo, que no puedes evitar, así que escucha bien, lo que yo te vengo a contar, porque no hay más, eso es la verdad, que lo puedo yo jurar, el amor en el centranillo, destrozan tus sentidos, si fumas o lo inhalas, te estás muriendo vivo, tu cuerpo no responde, no piensas de corrido, vas de cristal y anfetas, olvidas tu apellido, la piedra y el chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas, y son muy adictivos, yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, de tu vida y tus amigos, escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio del otro, es algo que termina mal, escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio del otro, es algo que termina mal, si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, mejor métete esto en la cabeza, para vivir feliz, no necesitas meterte en nada, gobierno de México, 107.5, y si Népolis espera, te invitan a revivir, la historia de amor, que marcó a la pantalla grande, Titanic, ganadora de 11 óscares, mantente atento al 107.5, y participa por tus accesos dobles, para ver el reestreno, de una de las películas, más saquilleras de la historia, Titanic, el reestreno, está en operación, con radar, 107.5, alma, que onda una hermosa, eres, tú sabes, claro reina, bueno, es que, tiene como, dos años, máximo, que no cambio mi foto de perfil, Gaby, ¿estás bien? no manches, señor, te dije, que fuéramos al cine, el cine, seguro es un gran plan, radar, 107.5, y Cinepolis espera, te regalan tus pases dobles, para ir al cine, con quien tú quieras, ver la película que gustes, el día que prefieras, y en el horario de tu elección, participa en las dinámicas, con tus locutores, y gana tus accesos, para Cinepolis espera, lo más cool del verano, está en radar, 107.5, en operación, iHeart Radio, es un servicio de audio, gratuito en streaming, con estrenos mundiales, de los artistas, que a ti te encantan, y justo ahora, puedes escuchar, radar, 107.5, en iHeart Radio, radio, plus unlimited music, all in one app, radio de nivel mundial, donde quiera que te encuentres, sintoniza radar, 107.5 FM, iHeart Radio, estamos en operación, iHeart Radio, si todos pusiéramos, un grano de arena, para cuidar al mundo, para salvar la tierra, este mundo, es nuestra casa, la casa de todos, no tenemos otra, y la estamos destruyendo, por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto, y la arena, si todos ponemos, nuestro grano de arena, podremos salvar, el mundo, de nuestros hijos, el cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta, desde hoy, a cuidar el planeta, todos cuidando, nuestra única casa, desde ya, CIRT, Cámara Nacional, de la Industria, de Radio, y Televisión, las mañanas, son diferentes, si las inicias, con la estación, de tu corazón, 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 un buen amigo, te acompañará, es Cristian Lugo, escucha la hora, de Cristian Lugo, desde las nueve, de la mañana, con buena vibra, música, datos curiosos, y mucha diversión, no te lo pierdas, de lunes a sábado, por la estación, de tu corazón, Estero Cristal, ciento uno, punto uno, FM, llegó la hora, de Cristian Lugo, Estero Cristal, Radar Spir, el programa de autos, para todos, Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce, regresamos por, Radar, ciento siete, punto cinco, FM, y canal setenta y uno, la tele de Querétaro, goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece, en el mundo deportivo, con Víctor Monroy, en Radar Sports, ¿Cómo le va? Muy buenos días, le saluda Víctor Monroy, y estos son los deportes, en esta mañana, de jueves, los tígenes, del Universitario de Nuevo León, avanzaron a las semifinales, de la Liga de Campeones, de la CONCACAF, el día de ayer, luego de vencer, cinco goles por cero, al Motagua, de Honduras, quedando seis cero, el marcador global, esto en el partido, de vuelta, de su serie, de cuartos de final, jugado, en el estadio universitario, el francés, André Pierre Gignac, a los minutos, veintisiete y sesenta y seis, el colombiano, Luis Quiñones, al minuto ochenta y tres, Jesús Angulo, al ochenta y ocho, y el argentino, Nicolás Ibáñez, al noventa, anotaron los goles, del equipo mexicano, que ganó, la eliminatoria, con marcador global, desde cero, en semifinales, ahora los tígeres, enfrentarán a León, en un duelo, entre mexicanos, luego de que el martes, los esmeraldas, eliminaron al, Violet, de Haití, y bueno, pues quedan entonces, León contra Tigres, y LFC, en contra, del Philadelphia Union, de la MLS, así se jugarán, la semifinal, y los compromisos, de ida, se van a disputar, el veinticinco de abril, mientras, los de vuelta, serán, el próximo cuatro de mayo, al terminar el encuentro, se le cuestionó, se le preguntó, a Robert, Dantes y Boldi, técnico, de los tígeres, que pasó, influyó el rival, para que se despacharan, con la cuchara grande, o que ocurrió, que motivación, tuvo el equipo, para dar, un giro de 180 grados, del fútbol, que venían, mostrando, los jugadores de tígeres, al que mostraron, el día de ayer, y esta, fue la respuesta, de Robert, Dantes y Boldi, técnico, de los tígeres, puede ser, el tema del rival, pero, la verdad, que nos enfocamos, en el equipo, en nuestro equipo, en nuestro jugador, y todo es de ello, todo es de ello, esto es, en la rebeldía, el deseo, de revertir la situación, en el de salir, de este bache, la verdad, que hoy, demostraron, que tiene una gran actitud, una gran disposición, para, para hacer, lo que le pedimos, pero, el talento está, era, nada más, que ellos creyeran, en ellos, confiaran, y nada más, intentamos, en este día, que tuvimos, el martes, para hacer, un poquito, de táctico, donde pudiéramos, estar compactos, donde no pudiéramos, dejar espacios, creo que lo intentaron hacer, y lo hicieron, por momentos, bastante bien, el rural hizo su trabajo, el primer tiempo costó, un poquito, por el, por la ansiedad, o el nerviosismo, de, de querer hacer las cosas bien, nos llevó a algunas imprecisiones, pero, pero después, encontraron los espacios, que, que habíamos previsto, que iban a haber, y pudimos conseguir goles, y mantener un cero, en nuestra portería. Arrancó la jornada, número 15, del fútbol mexicano, el conjunto del Atlético, de San Luis, sueña con meterse, al repechaje, luego de conseguir, el día de ayer, un importante triunfo, de dos goles por cero, sobre los bravos, de Juárez, en el comienzo, de la actividad, de esta jornada 15, del clausura 2023, ambos equipos, llegaron en circunstancias, similares, a la de Alfonso Lastras, pero los locales, sabían, que tenían que aprovechar, ante un equipo, que sumaba, ocho partidos seguidos, sin ganar, por lo que buscaron, desde el inicio, llevar el ritmo, con este resultado, San Luis llegó, a dieciocho puntos, y suben, al noveno lugar, de la tabla general, por su parte, Bravos, tiene catorce puntos, en el lugar número 15, y las probabilidades, de repechaje, se alejan, cada vez más, el resto de la jornada, el día de hoy, a las siete de la tarde, con cinco minutos, Necax, en contra del equipo de Puebla, a las nueve con cinco minutos, Mazatlán, ante los Xolos de Tijuana, para el día, sábado, cinco de la tarde, Atlas, en contra de Pachuca, a las siete cero cinco, León, en contra de la Chivas Rayadas, del Guadalajara, a las ocho con diez minutos, Cruz Azul, recibe, a las Águilas, de la América, el domingo, al mediodía, los Pumas, de la UNAM, enfrentan un duro compromiso, ante el cuadro, del Toluca, el domingo, a las cinco de la tarde, los Gallos Blancos, del Querétaro, reciben precisamente, a los Tigres, de Robert Dante Siboldi, en un duelo, donde los queretanos, buscarán sumar, una victoria más, en el torneo, y una victoria más, por supuesto, ante su afición, el domingo, a las cinco de la tarde, recuerde, el duelo, lo estará usted, escuchando, en vivo y en directo, a través de la frecuencia, del ciento siete punto cinco, de FM, minutos antes, de las cinco, de la tarde, y cierra esta jornada, número quince, rayados del Monterrey, en contra, de Santos Laguna, en información, del fútbol internacional, el Sevilla remontó, para empatar a dos, con el Manchester United, el día de ayer, en la ida de cuartos de final, de la Europa League, dejando la eliminatoria, abierta para la vuelta, en la capital andaluz, a la próxima semana, en otro resultado, la Juventus, dominó por la mínima, un gol por cero, en casa, al Sporting de Lisboa, el día de ayer, en Turín, en la ida de cuartos de final, lo que da, ventaja, camino de semifinales, pero todo se decidirá, en la vuelta, en Portugal, en otros resultados, el Feyenoord, de Santiago Jiménez, le ganó, un gol por cero, a la Roma, y el Bayern Leverkusen, empató a uno, ante la Unión, el día de ayer, en el arranque, en la ida, de los cuartos de final, de la Europa League, es todo en la información, de los deportes, en esta mañana, gracias, muy buenos días, mi nombre es, Víctor Monroy, que tengan, un extraordinario, fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, gracias, mi querido, Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes, fíjate que esta canción, mis primos, hace muchos años, allá en la Ciudad de México, Jorge, Enrique, o Coco, y cosa, le decíamos así, también tocando, estaba en esta rula, esta canción, que obviamente, para muchos nos identificó, en aquellos años, y que obviamente, como usted identifica, también sabe, Deep Purple, una de las bandas británicas, del hard rock, y que bueno, en 1968, se integra, se integra, para pues en Reino Unido, en Londres, también, pues consolidarse, también como una de las bandas, pioneras, en estos, que le llamaban también, subgéneros, Richie Blackmore, es también, uno de los integrantes, hoy cumple 78 años de edad, es el guitarrista, entonces, acordes, que muchos queríamos imitar, cuando empezábamos a tocar la guitarra, los distorsionadores, y el efecto de la guitarra, que sin lugar a dudas, era lo que caracterizó, a estos grupos de rock, a estos grupos de rock, de rock, como por ejemplo, de rock pesado, de rock pesado, o de heavy metal, y que bueno, pues en los años, en los años, también, 90, también, todavía, retomaban esta parte, de esta gran influencia, escuche usted ahí, los acordes musicales, justamente, de Richie Blackmore, en esta mañana, y bueno, además de influir, en otras bandas, de heavy metal, como por ejemplo, Black Sabbath, Black Sabbath, que también, era justamente, en esta corriente musical, bueno, se incorporaron elementos, de rock progresivo, ya sabe usted, de rock sinfónico, como también se le llamaba, hasta el rock psicodélico, si usted los ve ahora, en su imagen, en televisión, el blues rock, el funk rock, y hasta la música clásica, en algún momento, que pues sirvió justamente, para aderezar, en los años 70, justamente, pues estas composiciones musicales, el día de hoy, 78 años, Ricky Blackmore, integrante también, guitarrista, de este grupo musical, Deep Purple, que el día de hoy, pues tenemos para todos ustedes, varios éxitos, varios éxitos, mi querido Pirro, que también referían, varios éxitos, que también habrá que considerar, usted está escuchando, Smoke on the Weather, que en el 72, será de las más conocidas, y luego también, Highway Star, que en el 73, 74, se convirtieron, en verdaderos éxitos, para esta banda de rock, a nivel internacional, Deep Purple, aquí en Radar News, en esta primera emisión, para dar la bienvenida, a mi querida Olivia Lara, con esta música, con estas, estos arreglos, estos acordes, de Richie Blackmore, aquí en Radar News, primera emisión, adelante por favor, y buenos días. ¡Suscríbete al canal! He's got everything I can drive the power Big fan ties Of everything I love it And I need it I need it Yeah, the one and the king All right Hold tight I'm a high-way star Radar Entertainment Feliz Viernes, Cierra de Semana, Aurelio Peña y a todos los televidentes de Radar TV La Tele de Querétaro, soy Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos El Museo de Arte de Querétaro te invita a la exposición de pintura mexicana contemporánea Otredades Yo en los Demás en la que 15 artistas visuales de diversas generaciones y tendencias se congregan para argumentar por medio de cuadros la manera como su ojo, o sea su yo capta y plasma en un polifacético juego de otredades a ese mismo yo pero también a otros y otras Dentro de la muestra cada uno de ellos y ellas aplica la lógica de pincel y la gramática de la forma y el color para argumentar y ofrecer propuestas que abarcan un abanico muy amplio de enfoques del deterioro al hiperrealismo de ámbitos surreales a la privacidad de la cotidianidad de tratamientos renacentistas al movimiento fotográfico de rostros y torsos contra fondos monócromos a elementos contextuales que lo significan la exposición estará abierta hasta el 25 de junio el macro se ubica en la calle Allende Sur número 14 en el centro histórico de la ciudad de Querétaro y la entrada es libre En más información del 19 al 21 de abril se llevará a cabo el Congreso Internacional de Arquitectura Querétaro 2023 que ofrecerá la oportunidad de interactuar con grandes exponentes provenientes de Norteamérica Sudamérica y Europa La ciudad de Querétaro es patrimonio de la humanidad fue nombrada por la UNESCO en el año 1995 y en recientes años se ha consolidado como uno de los polos más importantes de desarrollo en nuestro país por tanto es vital para nuestra ciudad la reflexión sobre el quehacer de la arquitectura y la forma como construimos ciudad El Congreso Internacional de Arquitectura de Querétaro alienta esta reflexión y busca dentro de prácticas tan significativas como la de su estudio respuestas que abonen a la construcción de una cultura arquitectónica que responda a los retos actuales de nuestra ciudad y sume al legado de esta hermosa ciudad patrimonio que deja para las futuras generaciones El Congreso Internacional de Querétaro reunirá a más de mil profesionistas Más información ingresar a la página www.ciakeretaro.com Por último resistir con la palabra y pensar utopías posibles serán los temas centrales de la próxima edición de La Fiesta del Libro y la Rosa de la Universidad Nacional Autónoma de México la cual celebrará sus 15 años del 21 al 23 de abril tanto en el Centro Cultural Universitario como sedes externas en la Ciudad de México y otros estados de la República vivimos atrapados en discursos de odio inmersos en el choque de una gran violencia parece no haber espacios para el diálogo para la disensión y la argumentación no solamente habitamos espacios sino que también habitamos discursos que en todo el mundo alimentan la violencia a tres lustros de su creación en los que se ha reunido aproximadamente a 228 mil personas esta fiesta crece con la convicción de que el lenguaje permite reflexionar sobre el mundo nombrarlo pero también apropiarnos de él y habitarlo resistiendo la ignorancia la violencia la decisión y la desigualdad esta es una de las exigencias más apremiantes de este momento histórico poder habitar un mundo donde la violencia no prime por encima de todo lo demás poder lograr la conciliación fue parte de lo que mencionó la escritora Rosa Beltrán en cuanto a la oferta editorial que estará disponible durante los días del evento Socorro Venegas Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial puntualizó que para esta edición se presentarán un total de 107 sellos editoriales en 149 stands lo cual representa un incremento del 35 y 40% con respecto al año pasado que tengan un fabuloso fin de semana cuídense mucho soy Olivia Lara hasta pronto radar radar entertainment acompáñanos a un corte comercial radar tv conectando emociones conoce casa artificia un espacio creativo para todos aquellos que quieran incursionar en el arte a pesar de tener poco de abrir sus puertas ya cuenta con una larga lista de clases y talleres a los que puedes asistir desde los fundamentos del dibujo taller para niños ilustración naturalista y modelados 3D tenemos clase de arte y cultura ambiental para niños que los da la maestra Bere tenemos arte plástico que sería prácticamente aprender muchísimas técnicas además de materiales de diferentes materiales con la maestra Salma y tenemos también dibujo anatómico que es un curso de especialización para aprender anatomía y especializarse en ella y las clases de fundamentos del dibujo además de que tenemos una serie de eventos y clases de blender en presencial y en línea además cuenta con una galería donde exponen a diversos artistas queretanos con la intención de prestar un espacio seguro para las obras y los artistas durante el mes de marzo se están presentando obras en torno al día internacional de la mujer desde una perspectiva transincluyente creo que Casa Artificio es un proyecto hecho con mucho mucho amor hecho por mujeres todas somos chicas y nos interesa muchísimo como compartir tener espacios en donde podamos como hacer divulgación artística no sé por ejemplo apenas tuvimos un evento en donde hubieron dos conferencias en torno al 8M y tuvimos también una exposición que es esta exposición en donde exponen 10 mujeres artistas y creemos que el espacio es para que se use para que las personas puedan tener acceso a él para que puedan exponer vamos a tener muchas exposiciones este año que ya las tenemos casi todas planeadas entonces pues son un montón de personas que esperemos pasen por aquí y tengan la oportunidad de un espacio Casa Artificia recomienda aprender alguna de las ramas del arte para poder explorar nuevos hobbies aprender nuevas habilidades incluso para los niños esto puede significar una mejora para su formación pues aprender arte siempre va a ser bueno tanto para descubrir nuevas cosas como para también desarrollar habilidades le han ayudado bastante en su escritura en poner atención porque batallamos un poquito con eso y le ha ayudado bastante venir aquí al taller de niños así que ya lo saben si buscan un espacio seguro feminista ecológico y transincluyente para descubrir un nuevo hobby no dudes en visitar Casa Artificia sigue tu camino 107.5 éxitos que viajan a 107.5 kilómetros por hora el acotamiento de la música radar en operación ubícate la música de la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 7.48. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Hay un tema importante. Incluso el mismo gobernador del estado, Mauricio Curi González, ha señalado como uno de los cinco prioritarios en su administración estatal que tiene que ver con el tema de la seguridad. Cuando hablamos del tema de la seguridad, obviamente se requiere infraestructura, pero también, además de la infraestructura, se requiere personal, personal capacitado, personal que tenga la sensibilidad, el conocimiento y además las habilidades para poder desarrollarse y servir a la sociedad queretana, que es la principal indicación, obviamente, en estos momentos, en estos tiempos. No basta una presencia policial, sino que se requiere también una capacidad policial para que puedan ofrecer estas garantías, esta confianza, esta seguridad que requerimos, que necesitamos en los 18 municipios. Bueno, en esta misma semana le comentamos a usted de la convocatoria que publica la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se puedan incorporar justamente a las filas de la Policía Estatal. Una propuesta importante que obviamente requiere la participación de las y los queretanos, porque son hombres y mujeres los que pueden participar y que con ellos se puedan integrar a las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y particularmente de la Policía Estatal. Me acompaña esta mañana y además le agradezco y le aprecio mucho a la licenciada Irma Morales, es coordinadora de servicios profesional de carrera policial aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Esta convocatoria es año con año, ¿verdad?, que se realiza para que se pueda incorporar la gente que quiere servir a Querétaro desde las filas de la Policía Estatal. Es correcto, muchas gracias. La verdad es que las convocatorias de Policía Estatal son de forma anual, año con año nosotros estamos reclutando a personas interesadas que quieran unirse a las filas de la Policía. Más o menos, ¿cuántas personas podrán participar en esta convocatoria? La verdad es que es un número ilimitado, nosotros recibimos todos los expedientes que nos llegan a la Secretaría. Correcto, correcto. Y además hay que referir, si nos da un poquito detalles de la convocatoria, hombres, mujeres, edades, dónde, cómo, si es digital, se puede hacer presencial. ¿Qué podemos decir, licenciada Irma Morales? La convocatoria, nosotros recibimos documentación en la Secretaría, es abierta para todos hombres y mujeres entre 18 y 34 años de edad, los que gusten participar, deben contar con un certificado de bachillerato, deben ser originarios del Estado de Querétaro o bien residir al menos tres años en el Estado. Residencia mínima de tres años en el Estado de Querétaro. En los hombres, algo indispensable es la cartilla del Servicio Militar. De hecho, la convocatoria se encuentra... La cartilla del Servicio Militar liberada. Es correcto. Correcto. Es correcto. La convocatoria la pueden consultar en cualquiera de las páginas oficiales de la Secretaría o bien dentro de nuestras instalaciones. Nosotros tenemos horarios de recepción de nueve a tres de la tarde para que puedan consultar todos los documentos dentro de la convocatoria. Son documentos sencillos, básicos, que nos piden en cualquier cosa que nosotros hagamos. Entonces, nosotros nos encontramos por ahí. Como un empleo, digamos. Es correcto. Como cualquier empleo. Y que obviamente tenemos que cumplir también con una serie de situaciones importantes que son necesarias. Pero hay una formación previa. Yo me quedaba pensando, licenciada Irma Morales, si es criminóloga de formación, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero platicábamos, ¿no? Se requiere capacidad, se requiere sensibilidad, se requiere también habilidades para que se puedan desarrollar también en esta corporación de la policía estatal. Es correcto. Es por ello que nosotros contamos con una formación inicial en donde se les otorgan las habilidades, conocimientos y destrezas a todos los compañeros que desean formar parte de la policía estatal en el centro de capacitación. El centro de capacitación tiene un programa de estudio de alrededor de 972 horas que está validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, en donde les dan obviamente la función, las materias básicas de la función policial, así como de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, entre todos. Claro, que forma parte de lo que es un policía profesional. Es correcto. Decía yo, servir a Querétaro, generar confianza, generar tranquilidad entre la población. Se dice fácil porque no basta, por eso yo me puedo poner un informe y qué bueno, ¿no? No, hay que tener además esa formación personal, licenciada. Exactamente, es la vocación de servicio. Claro, claro. Bueno, este proceso de formación, ¿cuánto tiempo dura? Dura alrededor de seis meses. Durante esos seis meses los alumnos reciben una beca de 10 mil pesos mientras están estudiando. Sí. Y al terminar y acreditar esa formación es cuando son dados de alta como policía. ¿Incluye durante estos seis meses seguro médico, seguro incluso algunas prestaciones o becas para la familia? ¿De qué se, en qué consisten? Porque se van en seis meses, se tienen que dedicar a esa formación, pero su familia no queda desprotegida. Es correcto, es por ello que la beca se les otorga precisamente para no dejar desprotegidas sus áreas personales. Durante la formación también se les otorga un seguro por parte del centro en el que se están evaluando. Sí. Pero hasta el momento en el que son policías ya pueden adquirir todavía más prestaciones. ¿Seguro de vida? Es correcto, seguro de vida. Aguinaldo, reciben algunos estímulos por antigüedad, prima vacacional, entre otras. Apoyos económicos y obviamente becas para la familia, que es parte justamente de esos acuerdos que han hecho con instituciones educativas, con centros de formación profesional, ¿no? Exactamente, digo, la clave, la instrucción que ha dado el secretario es dar todas las facilidades para que los policías puedan tener, acceder a todavía una dignificación mejor. Es por ello que las becas se les otorga tanto a los familiares de los policías como a los mismos policías que deseen seguir estudiando. Correcto. ¿En dónde entra el tema del examen de control de confianza? Porque yo he conocido muchas personas que yo quiero ser parte de, quiero participar, tengo la formación física, tengo 35 años, ya no puede, 35 ya no es, mi corazón no pudo, 34, 18 a 34 años de edad, pero de repente falta ese detalle que es el examen de control de confianza. Sí, el control de confianza es previo a que ellos puedan ingresar a la formación, es la última etapa de nuestra selección, como lo llamamos así, y es el último examen de forma integral que evalúa desde rubros psicológicos, médicos, socioeconómicos, en fin, otros tantos, para determinar si los compañeros son aptos para cumplir con el perfil de policía. ¿Tienen que pasar primero por el proceso de formación de esos seis meses? No, primero es el control de confianza. Correcto. Y cuando acreditan, van posteriormente a la formación inicial. Correcto, o sea, primero control de confianza, acreditan, entonces pueden entrar a los seis meses de formación. Es correcto. Que ya casi, casi podían ser, digamos, policías. Es correcto, sí. Ahora, ser de las mejores policías, escuchábamos nosotros en Información Nacional, incluso, es que es la mejor policía del país, es la mejor policía también, la mejor pagada en el país. ¿Cómo anda Querétaro? ¿Cómo andan los policías de Querétaro? La verdad es que se encuentran de excelente manera, digo, las indicaciones que ha dado el señor gobernador es contar con la mejor calidad de los policías y el secretario se ha alineado a que nosotros consigamos a los mejores, es por ello que nuestros filtros previos a que ellos puedan ingresar a la formación son tan detallados y minuciosos, porque queremos a los mejores dentro de nuestras filas. Correcto, ahora me preguntan, ¿hay grupos especializados ya dentro de la policía estatal? Eso ya se va dando con el tiempo. Es correcto, sí, dentro de la secretaría obviamente cuentan con grupos especiales, los cuales se dedican a cosas específicas, pero dentro de la formación, o más bien dentro de la institución, es cuando van viendo los perfiles de cada compañero para... Para poder evaluarlo. Para poder ingresar todo exactamente. Para poder ingresarlo, evaluarlo, ingresar y además incorporarse después a estos esquemas de la policía estatal. La policía estatal, usted que ha estado y que conoce perfectamente bien estos sistemas, licenciada, estoy platicando con la licenciada Irma Morales, ella es coordinadora del servicio profesional de carrera policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué se necesita para ser policía? Alguien de repente llega y pregunta, oye, yo quiero ser policía, ¿qué necesito tener hombres, mujeres para ser policías? Lo primero es la vocación, la vocación de servir a la ciudadanía y tener como el claro objetivo de querer servir al otro. De ahí en fuera, creo que los requisitos son lo que cualquier persona puede cumplir, con edad, residencia, documentación, pero lo primordial es la vocación. La vocación de servir y además el sacrificio, porque también hay que referir que es un área también peligrosa, ¿no? Es un área en la que se juegan literalmente la vida todos los días. He platicado yo con policías y me dicen, bueno, empieza la mañana, tenemos nuestra familia, nos despedimos, nos ponemos el uniforme, lo portamos siempre con dignidad y con orgullo y no sabemos si vamos a regresar. Es correcto, la verdad es que la labor del policía es bastante demandante, es por ello que nosotros buscamos a los mejores porque necesitamos contar con personas que tengan esa vocación. Hombres, mujeres, ¿cuál es lo que se requiere hoy por hoy? Hombres y mujeres que tengan entre 18 y 34 años de edad, que tengan la intención de querer servir a Querétaro y que cuenten con los requisitos que solicitamos. Ahora, se requiere también tener un esquema de disciplina, me dicen también, muy amable, gracias a Samuel Jiménez, un esquema personal de disciplina, de orden, de orden en la familia. Si alguien tiene algún tema de impuestos o de lo que le llaman también el buro de crédito, ¿también puede participar? Me preguntan. Sí, la verdad es que dentro de las evaluaciones que se realizan también hay ese tipo de identificación de situaciones y obviamente se les pone algún tipo de situación para que ellos se puedan encaminar en cualquiera. Pero no es una limitante, nosotros recibimos y de ahí regresamos. Después se hace la evaluación, se hace el análisis, se hace la evaluación, son bienvenidos todos, pero obviamente hay que hacer una selección muy cuidadosa, muy rigurosa, muy transparente también, ¿no? Sí, claro, totalmente. La transparencia es lo que debe permear en esta selección y así es como se ha venido haciendo. Me dice la señora Sandra Fuentes de la Capilla, antes de decir, oye, yo quiero ser policía, así, ven, 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 antes de ser policía, o sea, ¿qué más necesitas? Más nada. No, hoy no es así. No, la verdad es que no. Pueden llegar a pensar que ser policía es muy fácil, pero la realidad es que no. Los procesos que realizamos para la selección son muy minuciosos y en los que nosotros buscamos únicamente a los mejores. Me pregunta, me pregunta también Jorge Morales, oye, el tema de la corrupción, o sea, para que no haya alguien que dio una lana y que ahí le consiguió, que es amigo de un comandante, que es amigo del secretario, ¿eso está erradicado de Querétaro, de lo que tiene que ver con este proceso de selección de la policía estatal en Querétaro? Aquí en los procesos de selección no existe eso. Precisamente los filtros son para descartar cualquier situación anómalada. Entonces aquí nos ha presentado... Son transparentes y abiertos a los ojos de cualquiera. Es correcto. Felicidades a la enseñanza, pero le hace una pregunta, pero es que ella es criminóloga, pero me dicen, ¿qué piensa usted de los hechos de las mujeres policías que tienen que enfrentarse de repente a mujeres manifestándose y que generan algunos desórdenes? ¿Qué le puede decir? Pues la verdad es que las compañeras que han estado en esos tipos de situaciones siempre han sido muy profesionales. Permea siempre la vocación que ellos tienen por servir a México, a Querétaro, y creo que nunca ha habido alguna situación como que pueda generar algún tipo de choque. Las compañeras entienden, saben también porque están desde el otro lado, se han puesto en ambas posiciones, entonces creo que ellas nunca han tenido alguna situación. Finalmente, ¿se puede vivir y se puede vivir bien y se puede además servir a la sociedad queretana desde la policía estatal? Claro que sí. Esa es la intención. Es la intención, es el objetivo. ¿Qué mensaje finalmente? ¿Dónde podemos conseguir más detalles o tener más detalles? Si es vía digital o si hay que acudir a algún lugar, algún sitio para conocer los detalles de la convocatoria, licenciada Irma Morales. Dentro de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se publican constantemente las convocatorias, ahí las pueden consultar y descargar para que las vean de manera más específica, o también en las instalaciones de la Secretaría, nos encontramos ahí en la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera, como les comentaba, en horario de 9 a 4 de la tarde, y se pueden acercar, nosotros con mucho gusto los atendemos, tenemos también una línea telefónica que es la 309-1400. 309-1400. Con extensión 10-422. 10-4, 10-4, 10-4. 10-4-22, es correcto, 10-4-28. 10-4-28. O 10-4-26. 26. Ahí con mucho gusto. La convocatoria está abierta. ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Al 31 de diciembre de este año. 31 de diciembre de este año. Entonces, el proceso de selección va a ser para el año que viene. El proceso de selección se puede hacer justo para este año o incluso para el siguiente. La verdad es que lo tenemos de manera abierta. Abierta, permanente. Es correcto. Para ir un poquito, pues además haciendo esta selección que es rigurosa, que es muy seria, muy formal y que al mismo tiempo, pues el objetivo es tener a las y los mejores policías sirviendo a la sociedad queretana en los 18 municipios. Pues saludos al secretario. Entiendo también que él está muy interesado para seguir esta exigencia, no solamente del gobernador Mauricio Curi, sino de la sociedad queretana, de tener policías, trabajadores honestos, serviciales, atentos, profesionales y que puedan también ofrecer también un mejor servicio, una mejor atención a la sociedad queretana. ¿Quiere agregar algo finalmente, licenciada Irma Morales? Únicamente cualquier persona que se encuentre interesada. Ya les comentamos los lugares en los que nos pueden encontrar. De verdad es una de las mejores corporaciones a nivel nacional. Entonces los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Me preguntan, ¿aceptan a personas con alguna discapacidad que pudiera incorporarse también a las filas de la policía estatal? Me dice Carlos Huerta. Tenemos únicamente algunos lineamientos específicos que tienen que seguir. Tendríamos que revisar cuál es la situación en concreto. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Muy amable, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Es la licenciada Irma Morales. Es criminóloga de formación profesional, coordinadora del servicio profesional de carrera policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, ahí está abierta la convocatoria. 309-1400, extensiones 10-422, 10-428 y 10-426, para que se pongan en contacto quienes quieren aspirar a servir a la sociedad queretana desde las filas de la policía estatal. Hacemos la pausa. Regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con Óscar Gómez Niembro, director del DIF estatal en Querétaro, a propósito del Festival de la Alegría. Gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, colectando emociones. Prohibido rendirse. Respira hondo. Y sigue adelante. Con Olivia Lara. Radar TV, canal 71 de WIS. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olivia Lara. Y me encanta compartir una cápsula más aquí en Respira Hondo. Hoy quiero platicar sobre hábitos que ayudan a fortalecer las hormonas de la felicidad y cuáles son estas. Bienvenidos. Primero te voy a platicar cuál es este cuarteto de la felicidad. Endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Son hormonas que hacen que se liberen sustancias en nuestro cuerpo y nos sintamos mucho mejor. Primero te voy a platicar cómo puedes producir más endorfinas. Haciendo ejercicio y comiendo picante. Sí, curiosamente también el alimento es un buen ajuste para que tengas más endorfinas. La serotonina. Bueno, salir del sol y tomar sol habitualmente. Eso es muy importante. Además, es la gran vitamina D. La dopamina. Bueno, resulta que para generar más dopamina puedes comer fruta madura. Por ejemplo, un plátano, una manzana. Pero que ya esté en un punto más maduro. Y por último, y hasta me encanta la oxitocina. ¿Sabes cómo la consigues? Sabiendo con tus amigos y familia. Y es que esta hormona es la convivencia social y sentirte acompañado. Espero que lo hayas disfrutado y que puedan tomar estos tips. Mi nombre es Olivia Lara. Hasta pronto. Tarea para hoy. Respira hondo y sigue adelante con Olivia Lara. Radar TV. Canal 71 de WIS. El Duomo. Disfruten de un maravilloso restaurante que es concepto de grupo pasta. Con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad. Esto desde 1994. Si ustedes son amantes de la comida italiana. Bueno, pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad. Y en un ambiente extraordinario. En El Duomo usted notará esa pasión por la cocina italiana. Además de encontrar una gran variedad vinícola del mundo. Instalaciones de primer nivel. Perfecto para cerrar algún negocio. Celebrar algún aniversario. O bien disfrutar de este restaurante. El Duomo. Una verdadera experiencia italiana. Está ubicado en Bernardo Quintana número 32. Y pueden reservar a través del teléfono. Dos trece setenta y siete sesenta y ocho. Dos trece setenta y siete sesenta y ocho. En Radar. Queremos estar más cerca de ti. Por eso, te traímos RadarFM.nx. La página web renovada de Radar. Ciento siete punto cinco. En ella, podrás autorizarnos y vernos en directo. Revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcasts. Leernos gracias del momento. Enterarte de las promociones, premios y conciertos que tenemos a ti. Conocer a tus locutores. Y mucho más sobre tu estación favorita. Siéntete más cerca de la estación verde. Y visita RadarFM punto MX. Sigue tu camino ciento siete punto cinco. Éxitos que viajan a ciento siete punto cinco kilómetros por hora. El acotamiento de la música. Radar en operación. Ubícate. Ciento siete punto cinco. Y si Népolis espera, te invitan a revivir la historia de amor que marcó a la pantalla grande. Ganadora de once Óscares. Mantente atento al ciento siete punto cinco. Y participa por tus accesos dobles para ver el reestreno de una de las películas más saquilleras de la historia. Titanic. El reestreno está en operación. Con radar. Ciento siete punto cinco. Ciento siete punto cinco. Gobierno de México. M y canal setenta y uno. La tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la media con diez minutos ocho diez. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y está aquí en esta mesa de trabajo. Y le agradezco a mi querido Oscar Gómez Niembres, director del sistema estatal DIF. Y obviamente en la instrucción de la señora Cara Herrera, presidenta del sistema estatal DIF, es que se puedan atender a los grupos vulnerables, a los grupos que más necesidades tienen. Yo le he dicho también a los más pobres de los pobres y que obviamente tienen que encontrar a través del sistema estatal DIF, pues una opción, una alternativa, un apoyo, un apoyo que debe servir justamente para atender a los grupos más necesitados aquí en Querétaro. Bueno, mi querido Oscar Gómez Niembres, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Muy agradecido contigo con la oportunidad de platicar un ratito contigo, con tus radioescuchas. Efectivamente, el sistema estatal DIF somos por ley los responsables de la asistencia social, de todo el sistema de asistencia social en el Estado. Llevamos la responsabilidad de brindar estos servicios a las comunidades y a las personas que estén en mayor estado de necesidad. Esa es la principal responsabilidad que tenemos. Sí, lo sé. Estaba dando la información hace un momento justamente con el acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, la Procuraduría también de protección a niños, niñas y adolescentes, entre otros mil temas y asuntos que tienen que atender, mi querido. Sí, así es. Por eso creo que somos bien llamados un sistema, porque efectivamente tenemos distintas direcciones para atender a distintos grupos vulnerables. Oscar, desde el principio, desde el primerito día, nos pidió que fuéramos a una institución con valores, que nos conduciéramos con mucha empatía. Sí, sí, sí. Si tú te conduces con empatía, Marielo, que para mí es ponerte en los zapatos de la persona que estás atendiendo y tratar de entender la situación que está viviendo, pues difícilmente no vas a hacer tu mejor esfuerzo por tratar de solucionarle la situación, porque en eso consiste la asistencia, es poder brindar a alguien un apoyo que ellos están necesitando, pero que no tienen la forma de resolverlo de manera inmediata. Sí, sí, sí. Y comentabas ahorita, efectivamente ayer tuvimos una mesa de trabajo muy interesante con el Poder Judicial, tuvimos una reunión entre la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y todos los jueces familiares y civiles. Agradecemos, por supuesto, la oportunidad que nos dio la magistrada presidenta, la magistrada Mariela, para poder tener esta mesa. Y si bien estamos dentro del mes de abril y lo que quisiéramos es compartir un poco este proyecto que nos pidió CAR para festejar esta tradición de las niñas y los niños, también quisiera rápidamente comentarte que seguimos trabajando, este año tenemos el compromiso de echar a andar un programa a nivel estatal que va a ir igual que todos los demás programas que tenemos en el sistema estatal DIF, pero este es de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Es un esfuerzo que llevamos meses construyendo para que sea el contenido correcto e ideal y es un programa que va a ir dirigido a una cultura de prevención y de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ir a hablarles a través de talleres y conferencias a los niños de primaria baja, a los niños de primaria alta, perdón, a los niños de secundaria, y a los niños de secundaria, efectivamente, y a los papás y a los maestros. Es un esfuerzo con distintos contenidos para entre todos entrarle y tratar de mejorar esta cultura de prevención a nuestros niños. Te invito para que luego platiquemos sobre ese tema que además a mí me parece interesantísimo, mi querido Oscar Gómez, miembro incansable además en el sistema estatal DIF. Y bueno, ahora con la convocatoria estaba yo revisando además en esta información este Festival de la Alegría o este Festival Alegría de las niñas y los niños en este 2023, mi querido Oscar. Sí, Aurelio, gracias. Te comento rápidamente. Tuvimos un ejercicio muy, muy interesante, creemos exitoso en el mes de diciembre pasado, que fue el Festival Alegría. El resultado, los afueros fueron por miles de asistentes, miles de familias, y tuvimos un total y absoluto saldo blanco en todos los municipios, en todas las actividades que tuvo el festival. Esto nos dejó una enseñanza, creemos nosotros, la conclusión de que efectivamente las familias queretanas aprovechan estas actividades para lo que nosotros pensamos y quisimos desarrollarlas, para tener una cultura de paz y de convivencia entre las familias. Entonces, dado el éxito y los comentarios que tuvimos, decidimos en este mes de abril, nos decía, Car, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para tratar de tener las mejores condiciones de festejar a nuestras niñas y niños? Retomamos el concepto del Festival Alegría, pero ahora los niños van a poder convivir directamente con los personajes, van a poder tomarse la fotografía y estar con ellos. ¿Cómo va a ser, Aurelio? Vamos a tener seis eventos, ahorita los comento rápidamente, cada uno de ellos, lo primero que hay que decir es, dura alrededor de tres a tres horas y media, es decir, es pasar la tarde o la mañana, dependiendo del municipio. Dedicar un poquito de tiempo. Dedicar un rato para ir los papás con los niños, que se diviertan con los personajes. Vamos a montar en un espacio muy grande, diez sets fotográficos con distintos personajes, cada uno de ellos. Por ejemplo, en uno van a encontrar a Mickey Mouse y sus amigos, en otro las princesas de Disney, y en otro a Pau Patrol, en otro a Mario Bros, ahora que se acaba de estrenar la película y está siendo tan atractiva. Van a encontrar un set padrísimo, ya los empezamos a ver con todos estos personajes. Entonces, durante todo este tiempo van a poder convivir con ellos, y en el centro vamos a poner un escenario muy grande, Aurelio, y durante esas tres horas vamos a tener lleno de actividades. Dos presentaciones estelares de 45 minutos, cada una de ellas diferentes, y en el Inter vamos a tener actividades, interacciones, rifas. Correcto. El acceso es completamente libre y sin costo. Sin costo. Vamos a manejar boletos, Aurelio, pero es solamente para acceder a las rifas. Estos boletos son para las niñas y los niños de cero a doce años de edad, y es para que puedan participar en la rifa. Correcto. El nombre, el boleto de la rifa, porque va a haber rifas de diferentes juguetes y artículos, estará a nombre de las y los niños. Así es, efectivamente. ¿Cómo funciona? Ahorita comentamos rápidamente los lugares donde pueden pasar por ellos desde ya. Ahorita ya están a disposición. Yo como mamá o papá voy al lugar, y de manera responsable de lo que pedimos, solicito la cantidad de boletos de los niños que yo voy a llevar. Y ya, se los dan los boletos también sin costo. El día del evento hay que ir con el boleto y con el curb de la niña o niño. ¿Por qué? Para que pueda entrar la rifa, para que sea para los niños. Porque queremos que el boleto sea para la niña o el niño presente en el evento. Entonces, tú llegas al evento con tu boleto y un curb para cada boleto con el niño. Y ya está, te sellamos el boleto. Y entonces el boleto entra a la tómbola. Exactamente, esa es la manera de que entra la tómbola. Y el regalo va para la niña, va para el niño. Presente, efectivamente. Muchas veces luego se da de que se llevan las rifas niños que a lo mejor ni estaban ahí y se los llevaron los adultos. O el papá o el tío, etcétera, etcétera. Queremos que los niños presentes vivan esa ilusión de participar en las rifas. Qué bueno, qué bueno. Ahora entiendo que este festival, mi querido Oscar Gómez Niembro, estoy platicando con el director del Sistema Estatal DIF. Este festival, la alegría a propósito y en el marco del Día del Niño, se va a realizar en diferentes espacios, en diferentes lugares, en diferentes municipios y en diferentes fechas. Sí, si me permites, Marielo, te comparto con mucho gusto. Claro, arrancamos el miércoles 19 de abril, la próxima semana, en el municipio del Marqués, en el lugar es la ciudad joven, en el fraccionamiento Los Héroes. Se abren las puertas a las 3 de la tarde, las actividades arrancan más menos 3 y media, 4 de la tarde, hasta aproximadamente 7, 7 y media de la tarde. Después nos vamos el jueves 20 de abril, estamos en Cadereyta, en la deportiva Cadereyta de Montes, igual se abren las puertas a las 3 de la tarde. Después llegamos a Querétaro Capital, la primera fecha, que es el domingo 23 de abril, en el Parque Querétaro 2000, en el estadio de béisbol, la entrada es por la parte de atrás. Y es domingo, arrancamos a las 9 de la mañana, se abren las puertas, a partir de las 10 hay actividad, hasta aproximadamente la 1 de la tarde. ¿Un aforo para cuántas personas calculan en estos eventos? Son aproximadamente los de la capital, por ejemplo, y San Juan, que son los que esperamos más gentes, esperamos aforos aproximados de 5 mil personas presentes. Puede fluctuar, a lo mejor durante las 3 horas vamos a tener mayor asistencia. Ojalá. El límite no lo va a marcar Protección Civil. Correcto. Donde Protección Civil nos diga, esperen, vamos a tener que detener un poquito el acceso, creemos que va a fluir, las familias van a estar llegando en el transcurso del tiempo, y no vamos a tener ningún problema, pero eso nos ayuda. El acceso es sin costo, y obviamente para poder participar en la rifa, y ahorita aquí tengo boletos, ahorita les voy a decir cómo le podemos hacer para que ustedes lo puedan tener, puedan participar. Y luego, después del Parque Querétaro 2000, que va a ser el 23 de abril, desde las 9 de la mañana, ¿dónde más, mi querido? Nos vamos a Corregidora, en la Deportiva El Pueblito, el viernes 28 de abril, a partir de las 3 de la tarde. Después vamos el sábado 29 de abril a San Juan del Río, en la Deportiva Maquío, a partir de las 3 de la tarde. Y cerramos nuevamente en Querétaro, el domingo 30 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se abren las puertas, en la Deportiva Plutarco Elías Calles, en el Tintero. Desde las 9 de la mañana, ¿a qué hora? ¿A las 2 de la tarde? Sí, calculamos los de los domingos, que la gente pueda llegar a partir de 9, 9 y media, arrancar. Nos vamos a estar listos, si vemos que para las 9 y media ya está la gente entusiasmada y queremos empezar la actividad, pues prendemos la música. Correcto. Y le damos, los exfotográficos van a estar listos, va a haber música para que las familias desde las 9, 9 y media, empiecen a convivir con los personajes. Correcto, el evento es sin costo alguno y usted podrá además disfrutar ahí de la presencia de mi villano favorito, estaba viendo Mario Bros, que ya referías mi querido Oscar Gómez Niembro, de Up, Monster Inc., de Batman, Spiderman, el Capitán América, yo si quiero tomarme una fotografía, también Toy Story, Frozen, además de Pau Patrol, que pues obviamente estarán para que los niños puedan disfrutar justamente la presencia de estos personajes, que son muy atractivos y que ayudan mucho y generan mucha alegría, mi querido Oscar. Son muy atractivos, Aurelio, la verdad es que la experiencia del festival en diciembre fue muy bonita, fue muy positiva, yo tuve oportunidad de asistir a la mayoría de los festivales que se presentaron y siempre vimos un ambiente de convivencia, un ambiente de paz, de tranquilidad, los niños estaban muy contentos de ver todos los carros y los personajes pasar, esta vez pensábamos con Car, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, decíamos, bueno, vamos a armar un escenario diferente donde ahora el niño pueda interactuar con los personajes y por eso toma la decisión de hacer estos sets. La verdad, ya empezamos a ver algunos de ellos, están muy bonitos, ojalá nos acompañen. Me hacen dos preguntas, únicamente va a ser en estos municipios que ya comentabas, que son seis municipios o seis lugares, no, cinco municipios, dos veces en Querétaro. Sí, así es. ¿Y en los demás municipios no se va a realizar? No, 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 ahora sí que estuvimos un poco limitados, tratamos de repartirlo de manera equitativa conforme a las poblaciones. Pero cabe la segunda pregunta, porque me dicen, ¿podemos participar, aunque sea en el municipio de Corregidora, de Querétaro, San Juan de Río, de cualquier municipio del estado de Querétaro? De donde quieran, las familias que nos estén escuchando, aunque no tengan domicilio en el estado de Querétaro, el acceso es completamente libre, el boleto es solamente para que la niña o niño pueda participar en la rifa. Si yo llego como familia el mero día al evento y no pude acceder a un boleto, voy a entrar libremente y voy a poder disfrutar de todas las actividades. Sin costo, sin costo. La rifa, hay que insistir, es para niños, para niños de cero a doce años. Así es, el boleto es para de cero a doce años. Te iba a que este boletito, esos son los boletos, ¿no? Sí, estos. ¿Y los vamos a regalar o qué vamos a hacer ahí, queridos carlos? Sí, como tú gustes, buen Aurelio. En la primera, esta es la primera, la segunda, con este boleto pueden ir a Corregidor o pueden ir al Marqués. No, los que estamos dejándote aquí, mi Aurelio, son para los eventos del municipio de Querétaro. De Querétaro. Te dejamos tanto de... 23 de abril y 30 de abril. 23 de abril en Querétaro 2000, 30 de abril en la deportiva Plutario que le hace calles en el Tintero. Correcto, ahora, ¿cuántos podemos regalar, Oscar? Pues te dejamos aquí con mucho gusto. 20, 10 y 10, y si se acaban con mucho gusto, mandamos más. Lo que queremos es que las familias accedan a ellos. ¿Puedo rápidamente comentar dónde se encuentran? Sí, hombre, claro, por favor. A ver, para todos los municipios que no son la capital, pueden acercarse de ya en la presidencia municipal o en el DIF municipal. Y para la capital tenemos varios lugares. En las oficinas del DIF estatal en tres lugares. En las centrales que estamos en Casa de Cala, que está en Plaza de Armas, o en el Cric, a un lado del estadio, o en Casa de la Mujer, sobre pie de la cuesta. O bien, en cada una de las siete delegaciones municipales. Tratamos de acercar los boletos lo más posible. Entonces, todas las delegaciones municipales tienen boletos. Y llegan ahí con el delegado, la oficina del delegado, hay alguna mesita específicamente. Pusimos una lona alusiva, entonces va a ser fácil identificar solamente los horarios, lunes a viernes, de nueve a tres de la tarde, en cualquiera de estos lugares. Que si aquí tengo veinte y veinte. Diez y diez, pero con mucho gusto y cuando se terminen, encantado, regresamos. En el cuatro, cuatro, dos, quinientos noventa y dos, ciento siete, cinco, son los eventos que se van a realizar aquí en Querétaro, uno el veintitrés de abril, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Y ya ustedes dicen, yo quiero, yo quiero aquí el boleto. Y el otro, el otro también, que les vamos a dar aquí, es un evento sin costo. Se lo vamos a regalar también en la deportiva, va a ser en la deportiva Plutarco Elías Calles, en la zona del Tintero, es el treinta de abril. Nos manda un mensaje en el cuatro, cuatro, dos, quinientos noventa, dos, ciento siete, cinco, si tiene uno, dos o tres, no pasa nada. El tema es que tenga el curve del chavito, chavita, de cero a doce años. Sí, porque si nos piden de más, se van a llevar de más, pero no van a poder usarlos, porque al final, el día del evento tienen que ir con el boleto y con el curve impreso y el niño presente. ¿Por qué tanto relajo? Pues nomás queremos saber que los boletos llegan a los niños presentes. No, porque hay transparencia también, porque si no, oye, si le entregamos veinte boletos, veinte regalos, ¿a quién? A veinte señores que vinieron, ¿y quiénes eran? Pues habrá Dios, pero si se los regalamos, no, pues no. Ese no es ese sentido, efectivamente. También aclarar que va a haber varias sorpresas, vamos a tener algunos juguetitos, algunas sorpresas para entregar libremente. Entonces, esperemos que la pasemos muy bien en convivencia de todas las familias queretanas. La idea es esta convivencia familiar, la idea es hacer sinergia, la idea también es atender y sobre todo revalorar este día tan importante. Yo he escuchado a la señora Karen Herrera cuando ha dicho que si una mamá está bien, una familia está bien y si los niños están bien, la sociedad está bien, mi querido Oscar Gómez Niembro. Así es, las niñas, los niños y los adolescentes es uno de los grupos que atendemos en el sistema estatal DIF y es uno de los prioritarios. Cualquier esfuerzo, cualquier actividad que se haga con el objetivo de sí proteger sus derechos, pero también, por supuesto, construir escenarios ideales para que ellos convivan en paz, convivan en armonía entre las otras familias. Y construirse recuerdos también, todo eso es positivo, lo vivimos en el anterior festival, queremos vivirlo ahora en el marco del Día del Niño. Correcto, me dice, saludos Oscar Gómez Niembro de parte de Rosita Peña de Pigmenio González. Muchas gracias. Me dice, yo quiero dos boletos, me los puedes regalar para mi bebé de un año, año o dos meses y para mi ahijado que tiene tres años. Sí, hombre. Sí, claro, solo que vengan por ellos y que el día del evento lleguen los niños y vayan con sus curvas. Que imprima por ahí en cualquier papelería, en cualquier, en cualquier, ¿cómo se llaman estos lugares ahora que de repente podemos ir ahí en una computadora? Iba a decir yo los cibers, pero yo creo que ya son del pasado. Ya son del pasado, por ejemplo, ¿cómo se llaman ahora? Ahí imprime el Curve de la Niña del Niño y con eso para que tenga usted su boleto y pueda participar en la rifa. Sí, así es. El único objetivo es que sea para los niños que están presentes. Correcto. Bueno, pues muchas gracias otra vez mi querido director Oscar Gómez Niembro, es director del sistema estatal DIF. Un abrazo, saludo a la señora Cara Herrera que también ha mostrado siempre una gran sensibilidad. Y bueno, de parte justamente del apoyo del gobierno del estado, creo que el gobernador también ha sido muy niñero, muy sensible también para atender este tipo de situaciones, mi querido Oscar Gómez. Con mucho gusto de tu parte le envío el saludo, Aurelio, para nosotros, lo digo cada que tengo la oportunidad, es una gran oportunidad tener a cargo con nuestra presidenta, es una mujer que desde un inicio nos ha pedido que vivamos con valores, lo decía hace un rato, y ella es un claro ejemplo de querer estar ahí simplemente para poder ayudar a la gente que más lo está necesitando. Estos eventos son también, lo digo así, gracias a los recursos que nos otorga el gobernador, es previo a desarrollar estas actividades recreativas, tenemos nosotros el recurso que anteriormente nos asignaron como sistema estatal y que pudimos mantener en 2023, y que nos permite tener todos estos programas y políticas de asistencia social. Bueno, me están pidiendo boletos también para el Marqués y para Corregidora, pero pueden ir a la presidencia municipal del Marqués o de Corregidora y ahí pueden recoger los boletos, ¿no? Así es, así es, se pueden acercar efectivamente al municipio de Corregidora, me comentaste. Sí, el Marqués y Corregidora. Sí, ahí están disponibles, y también lo aprovecho. Por favor. Si los boletos no se terminaron los días previos, van a estar disponibles, por supuesto, el día del evento. Bueno, pues ahí está, para que usted lo pueda considerar, obviamente las presidencias municipales, a través de los sistemas municipales DIF, aquí en Querétaro, en la Casa de Cala, en el CRIC, también, en la Casa de la Mujer, ahí en pie de la cuesta, y en las siete delegaciones municipales para los eventos que se van a realizar aquí en la capital queretana particularmente. Así es, de lunes a viernes, del nueve de la mañana a tres de la tarde. Don Pedro Alberto Rodríguez te manda saludos y gracias también por todo el apoyo, como siempre, muy amable. Gracias, mi querido Oscar Gómez Niembro, gracias por venir, gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera misión, y luego seguimos con los otros temas que también son muy importantes, ¿te parece? Nosotros agradecidos de poder venir a platicar contigo cada que nos... Te voy a tener diario, mi querido Oscar, diario. Gracias, Marilu, va a ser un lujo. Muchas gracias, igualmente, gracias a ti. Son las ocho de la mañana con veintiocho minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Gracias, hacemos la pausa, regresamos enseguida. Acompáñanos a un corte comercial, Radar TV, conectando emociones. ¡Ducha! 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 ¡Qué malos no! ¡Qué malos no! ¡Vengan a hacer un beso, un beso! ¡La torre! ¡Ahí viene otra vez! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde, a dónde? ¿Qué? ¿Tú qué? Yo protejo a los que comen saludable. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tú y cuántos más? Ella y todos los alimentos naturales de México. Gracias a nuestro contenido de vitaminas, minerales, proteínas y nutrientes, evitamos que crezca el virus. ¡Chatarra! ¡Fuera! ¡Bájala! ¡Chatarra! ¡Lleva! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Pieta! ¡Pieta! ¡Fuera, chatarra! Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Gobierno de México Restaurán Hacienda Los Laureles. El mejor lugar para disfrutar los mejores platillos de la gastronomía mexicana. Acompaña tu tarde con tu bebida preferida de nuestra mixología dentro de un gran ambiente con espacios agradables e icónicos. Reserva y disfruta de Hacienda Los Laureles al WhatsApp cuatrocientos cuarenta y dos ciento noventa y cuatro veintinueve sesenta y siete. Ubicado en Carretera Querétaro-San Luis Potosí, kilómetro ocho, Urica. Bienvenido, pase usted, pase detrás del biombo. Quítese todo, recuéstese, relájese, respire y disfrute. Mis queridos guajolotes, Olivia Lara y Grace Galván, los invitamos a que juntos disfrutemos el mejor spa radiofónico. Entérate de lo más actual y polémico de los famosos. Contágiate de la buena vibra y gana con nuestras promociones. El mejor spa radiofónico está aquí, Rafa cinco siete punto cinco EPN. Grace Galván y Olivia Lara, Las Guajolotas. Para un lugar sin cien, buen humor, excelente vibra. Lunes a viernes, desde las nueve de la mañana, Las Guajolotas. Carácter de Canal setenta y uno. Las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón. Escucha la hora de Cristian Lugo, desde las nueve de la mañana, con buena vibra, música, datos curiosos y mucha diversión. No te lo pierdas de lunes a sábado por la estación de tu corazón. Estéreo Cristal ciento uno punto uno FM. Llegó la hora de Cristian Lugo. Estéreo Cristal. iHeart Radio es un servicio de audio gratuito en streaming con más de mil estaciones de radio en el mundo. Y justo ahora puedes escuchar Estéreo Cristal ciento uno punto uno FM en iHeart Radio. Radio plus unlimited music all in one app. Radio de nivel mundial, donde quiera que te encuentres, sintoniza Estéreo Cristal ciento uno punto uno FM. En iHeart Radio somos la estación de tu corazón. iHeart Radio. En radar, tenemos un espacio creado solo para ti. Retro radar. Los grandes clásicos de la música para invocar tus recuerdos. por favor. Radio de nivel mundial, donde quiera que te encuentras, sintoniza Estéreo Cristal. RECORDANÇA. 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 Continúa tu camino No se acaba hasta que acabe No se acaba hasta que acabe Presión TV Canal 71 La Tele de Querétaro Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8.35. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, toca hablar ahora de un tema también importante y que tiene que ver con la formación en la educación continua, la formación permanente en temas de gran, gran actualidad, de gran relevancia y que obviamente pues se vuelve en parte de la formación profesional que ofrece la Universidad Vasco de Quiroga. Quiroga es una universidad que tiene una referencia también importante incluso a nivel nacional de lo que hoy por hoy significan pues diplomados importantes que tienen que ver con la sexualidad humana o que tienen que ver también que esa es una propuesta muy importante con la doctrina social de la iglesia. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco muchísimo mi querido maestro Roberto García Ortega a propósito y justamente en esta coordinación académica de la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Cómo estás Roberto? Buenos días. Aurelio, pues muy contento, buenos días, saludos a todas las personas que nos escuchan y si efectivamente pues vamos a hablar de una propuesta que trae la Universidad Vasco de Quiroga aquí en Querétaro, es un diplomado presencial en doctrina social de la iglesia, es el primer diplomado, el monseñor, nuestro querido obispo Fidencio López Plaza nos ha pedido a la universidad, nosotros somos una universidad católica con identidad definida y esta universidad plantea el primer diplomado en doctrina social. Qué importante, qué importancia tiene este diplomado, pues mira, la doctrina social es un corpus también que nos ayuda a aproximarnos a las realidades actuales. Sí, claro. La intención es invitar a todos los católicos que están participando en alguna parroquia, que tienen algún apostolado definido, alguna pastoral ya, pues que perfeccionen su quehacer en la iglesia. Sí, claro. Que conozcan esta, lo que llamamos doctrina social de la iglesia, que es una riqueza y que se aproxima a temas sobre todo muy actuales, Aurelio. Sin duda, duda, sin duda alguna. Y además, ¿sería solamente dirigido para personas que tengan una formación católica o está abierta para cualquier persona que quiere conocer estos detalles de la doctrina social? Bueno, nosotros invitamos específicamente a los que ya tienen un compromiso específico en su parroquia, pero la verdad es que la doctrina social de la iglesia está abierta a toda, a cualquier persona, ¿sí? ¿De qué hablamos en la doctrina social de la iglesia o de qué vamos a hablar en este diplomado que comenzamos en septiembre? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la pobreza, cómo aproximarnos a este fenómeno que tanto lastima a nuestro país. Vamos a hablar de las violencias, que hoy actualmente es un reto. Son parte de una realidad innegable. Exactamente. ¿Qué tiene que decir la iglesia, los católicos y no católicos, para afrontar estos temas que nos lastiman a todos? Vamos a hablar de la cultura de la paz, cómo se genera esto, la tan anhelada cultura de la paz. Y también vamos a hablar de la mujer, también de los jóvenes, qué reto nos presentan estos sectores. Entonces, y al final de este diplomado que estamos invitando, es un diplomado padrísimo, se diseñó para esto. Queremos aterrizar con un proyecto de incidencia, es decir, la doctrina social de la iglesia, ¿de qué sirve? Claro. Y aproximarnos a esta realidad. La apuesta en la práctica cotidiana, mi querido. Y vamos a enseñar metodologías actuales, modernas. Discusiones, temas, me imagino, de actualidad, ¿no? Exactamente, sí. Y estas metodologías nos van a ayudar a aproximarnos y a que nosotros podamos construir soluciones desde el barrio, desde la colonia, desde nuestro estado, ¿sí? Para abonar a las grandes problemáticas que hoy por hoy se tienen en nuestro país. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Dónde hay más información de este diplomado en doctrina social de la iglesia? Justo, mira, nos pueden escribir al siguiente correo, querétaro.edu.mx, o hablarnos al 442-215-7317. Es presencial, comenzamos en septiembre, son seis módulos, y estos son 120 horas, lo que la Secretaría de Educación pide para que sea diplomado. Correcto. Y podemos dar becas, ¿sí? Tenemos becas. Te iba a preguntar justamente eso. Becas, si tienes alguna situación económica, acércate con nosotros. En verdad, que el diplomado está, nos lo pidió Monseñor Fidencio López Plaza, para toda la feligresía. La feligresía, y aquellos que quieran interesarse en estos temas, adelante. Que tengan interés, que quieran, iba a decir, aprenderme, detuve un poquito, porque bueno, es intercambiar un poquito estas experiencias para lograr una mejor formación profesional, académica, filosófica, a través de ese diplomado en doctrina social de la iglesia, que además no es el único en la Universidad Vasco de Quiroga. Exactamente. Mira, tenemos este y tenemos otro en sexualidad humana. Te había compartido en algún momento, Aurelio, que teníamos ya nuestra primera generación de egresados de sexualidad humana. También vamos a comenzar en septiembre. Es un tema de frontera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos trabajar este tema con los adolescentes? Tema de frontera, ¿qué te refieres? Los temas actuales, los temas que están allí, pues que nadie le quiere entrar. Son temas de hoy, temas complicados. Temas de frontera complicados, y que hoy por hoy, ahí estamos invitando a tutores, a áreas de psicopedagogía de las escuelas, maestros, padres de familia, actualizarse en ese tema de la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque a veces llega un joven, te expone su situación, y lo que hacemos es a veces juzgarlo, no entenderlo, no dialogamos, no acompañamos. Necesitamos aprender. Exactamente. Necesitamos formar. Se va a abordar este tema de la sexualidad humana desde el punto de vista biótico y científico, filosófico, para que podamos construir situaciones concretas, cercanas a nuestros jóvenes. Bueno, que se puede repetir otra vez el correo, que si puedes decirnos que en dónde está la Universidad Vasco de Quiroga. Claro que sí, mira, el correo es querétaro arroba uvac.edu.mx, y estamos ubicados en José María Pino Suárez 339. Ahí está la sede de la universidad. En el centro histórico de Querétaro. En el centro, exactamente. Allí van a ser los diplomados, y el diplomado en doctrina social, ese sí, lo vamos a hacer en el Areopago Juan Pablo II, en convenio ahí con la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ahí en Carretas. Ahí vamos a estar impartiendo todos los viernes de 5 a 8 el diplomado. ¿Viernes nada más? Viernes solamente. Viernes de 5 a 8 de la noche, el número telefónico que también me lo piden es el 442, aquí lo tengo, te lo puedo, 215-73-17. Es correcto. ¿Lo dije bien? Sí, es correcto. Y hay un 642, pero ese no sé de qué se trate. El dejamos mejor, el de línea, para la universidad, y ahí cualquier situación económica, plantéenla, y serían bienvenidos a nuestros diplomados. Bueno, y hay apoyos y hay becas también para que lo puedan considerar. Muy amable, gracias mi querido Roberto García Ortega, maestro, que tengas buen día, y muy atentos, por cierto, en estas invitaciones y estas convocatorias para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera edición. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Aurelio. Que tengas buen día. Muchas gracias, buenos días. Ahí lo tiene, diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, está también interesante, y el diplomado en Sexualidad Humana, en línea, que obviamente están impulsando entre las universidades y las unidades académicas, entre Querétaro e Irapuato, para que logren una mejor formación académica en este programa de formación continua, formación permanente de la Universidad Vasco de Quiroga, aquí en Querétaro, Universidad Católica. Gracias, Roberto, que tengas buen día. Igualmente. Hacemos una pausa, son las 8.42 de la mañana, su opinión siempre es la más importante, que es cumpleaños de un señor que se llama Raúl Pérez Cárdenas. ¿Y eso qué? ¿A mí qué? ¿Eso qué? Bueno, felicidades, enhorabuena, y como siempre, muchas gracias, que te haya también de muchos éxitos. Como siempre, y a ver si ahora sí ya pasas a pagar, ¿eh? Lo que debes, me dicen ahí de la tienda. Bueno, muchas gracias. Hacemos la pausa a las 8.42 de la mañana, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, conectando emociones. ¡Ganamos! Impresionante, los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Las chatarras entran a la cancha con el apoyo de unos cuantos despistados. ¡Ganamos! 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 Inician las hostilidades del segundo tiempo. No pasa ni un minuto y Papón es plancha a la fresca lechuga dentro del área. No te pases de sodio, le advierte la árbitro y la echa del encuentro. La cena máxima es cobrada por brócoli antioxidante que te protege del cáncer y... ¡Esto es un manicomio de sabor! ¡Te vanito! ¡Te vanito! El pastelito relleno de crema es puro carbohidrato con grasas saturadas, juega sucio y le hace daño a las personas. La fresa y la manzana complementan la fuerza y el poder del equipo saludable. ¡Qué jugada con una magistral pared! ¡Y la chica fresa le da vuelta al partido! ¡Mamey Canseco les aplica la misma receta saludable y manda la bola al fondo de la portería! ¡Estalla la tribuna! Una serie de rebotes deja a la de gajos en los pies de Rosy la Rosquilla y en un exceso de mala leche mete un autogol en la cabaña del Tragalletas. ¡No, no, autogol! ¡No! ¡Gol! ¡Soberbio chanflazo al coste izquierdo de la chica fresa sella esta boliza a favor del Club del Antojo! ¡Sí se puede comer sano, cómo no! ¡Señora, sírvale al niño su consomé de pollo con verduras bien calientito, por favor! Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Hace ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Ya pasó, Lola! ¡Me volvimos a perder! ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Gobierno de México En Radar Queremos estar más cerca de ti Por eso, te traímos RadarFM.mx La página web renovada de Radar Ciento siete punto cinco En ella, podrás autorizarnos y vernos en directo Revisar tus programas favoritos a través de nuestros podcasts Leer noticias del momento Enterarte de las promociones, premios y conciertos que tenemos para ti Conocer a tus locutores Y mucho más sobre tu estación favorita Siéntete más cerca de la estación verde Y visita RadarFM punto MX ¡Suscríbete! Gobierno de México Concientización, todo para amarlos aún más No te lo pierdas, jueves de 7 a 8 de la noche Y repetición, sábados a las 12 de la tarde Por Radar, 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro Paciente de Corazón AC y Asociación Ale IAP Se unen a la campaña internacional de la Global Heart Hub Con tres mensajes claves Si tienes dolor en el pecho, ve al doctor Si tienes síntomas de dolor en el corazón, escúchalos No dejes que sea tarde, actúa Sabemos que en tiempos de la COVID-19 Da miedo a acudir a los hospitales Sin embargo, en las enfermedades del corazón Es mejor prevenir Grupo Radar y sus emisoras Felicitamos al Diario de Querétaro y todo su personal Por estos 60 años brindando información precisa, veraz y objetiva a la sociedad queretana Feliz exagésimo aniversario, les desea Grupo Radar Diario de Querétaro 60 años escribiendo la historia Radar News Escúchalo siempre y en cualquier lugar A través de el Diario de Querétaro Bueno, muchísimas gracias Las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos Ocho cuarenta y siete Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News En esta primera emisión Y bueno, tenemos los pases dobles Sí, para el día de hoy Tengo los diez pases dobles Todavía que me hicieron favor de mandarme más Gracias a la secretaria Alejandra Iturbe Diez pases dobles para el día de hoy Para el Festival de Comunidades Extranjeras Solamente me tiene que enviar un mensaje En el cuatro cuatro dos quinientos noventa y dos ciento siete cinco En Radar News Me dice, me llamo, me llamo Su nombre, su colonia Quiero ir al Festival de Comunidades Extranjeras Es todo Para que venga a recogerlo hoy Después de las diez de la mañana Y hasta las tres de la tarde Para que pueda asistir al Festival de Comunidades Extranjeras Muy amable, gracias En donde estamos, en Prolongación Tecnológico Novecientos cincuenta, Colonia Girasoles Sexto piso, Corporativo Blanco Aquí frente al TEC de Monterrey Bueno, como siempre, muy amable, gracias Tenemos también los boletos para lo del DIF Para lo del Día del Niño, Festival de la Alegría Los vamos a dar, si tienen y hablan Pues también, ¿no? Lo que gusten, con mucho gusto Claro que sí Las ocho cuarenta y ocho de la mañana Este jueves, el alcalde Luis Nava Presentó la convocatoria para el seguro de vida Y asistencia médica para comerciantes en vía pública Locatarios de mercados Operadores de taxis Micros y pequeñas empresas En el municipio de Querétaro Se espera beneficiar hasta tres mil ciudadanos De asistencia médica Me decía ayer el alcalde Luis Nava Que tuvimos oportunidad de platicar previo A la inauguración del Festival de Comunidades Extranjeras Tengo interés, tengo intención De que este servicio médico llegue a la mayor cantidad de personas Aquí en la capital queretana Alejandro Payán, con los detalles El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Presentó la convocatoria para el seguro de vida Y asistencia médica Para comerciantes en la vía pública Locatarios de mercado Operadores de taxi Mi PYME del municipio de Querétaro Donde se espera beneficiar hasta tres mil ciudadanos Y sus familias con asistencia médica Y con seguro de vida de cien mil pesos En casos de fallecimiento Y veinte mil pesos en gastos funerarios La bolsa para este programa Será de dos billones de pesos Pero se puede incrementar hasta cuatro millones En la anterior convocatoria Desafortunadamente ocho familias Fueron apoyadas con el pago del seguro Por pérdida de vida Hoy volvemos a cumplirles Y por eso anunciamos el lanzamiento De una nueva convocatoria Para brindar justamente un seguro de vida Y un seguro de asistencia médica Para comerciantes Y como los describí Locatarios de mercados Tianguistas, operadores de taxi Y microempresarios O pequeños empresarios Que son trabajadores independientes Estamos preparados para beneficiar Hasta tres mil personas Con un seguro de vida Por cien mil pesos En caso de un lamentable fallecimiento Y veinte mil pesos Para gastos funerarios Además de un servicio De asistencia médica Para titulares Y hasta tres personas Familiares Ya sean en línea ascendente O descendente O lateral El capitalino Destacó que este programa No se va a brindar a estos sectores Y es único en el país Por lo que se lanzó la nueva convocatoria Para brindar este seguro Y de asistencia médica A comerciantes y tianguistas Operadores de taxis Y pequeños empresarios Que son trabajadores independientes La convocatoria Estará abierta Hasta el próximo 30 de abril Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno, gracias Las ocho con cincuenta y uno De la mañana Gracias el Secretario De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Fernando González Salinas Informó que en mayo Concluye Concluirá la construcción Del Centro Gerontológico Regional De San Juan del Río Será Estará equipado Para que posteriormente Inicie ya operaciones En beneficio De los adultos mayores De esa demarcación Y de municipios De los alrededores Andrea Martínez Tiene los detalles En mayo Concluye La construcción Del Centro Gerontológico Regional De San Juan del Río Que será Un espacio Dedicado A la atención Integral De las personas De la tercera edad Informó El Secretario De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Fernando González Salinas Agregó Que después De terminar Su construcción Será equipado Para que posteriormente Inicie operaciones En beneficio De los adultos mayores De esa demarcación Y de municipios De los alrededores El plan Mira, ya estamos a punto De terminar Nosotros terminamos En mayo O sea, pero falta Este A muslarlo Y entonces Ya estaremos A posibilidad Después de eso Ya por parte De la De que se puede Hay que recordar Que este centro Gerontológico De San Juan del Río Para el cual Se destina Una inversión De setenta y cuatro Millones de pesos Será operado En conjunto Entre el DIF Estatal Y el municipio Contará con talleres De distintos tipos Con áreas De desarrollo humano Talleres de autoempleo Tienda comunitaria Con un área jurídica Y psicológica Trabajo social Médicos Entre otros servicios Para Grupo Radar Andrea Martínez Bueno, muy amable Gracias Las ocho de la media Con cincuenta y tres Minutos Ocho cincuenta y tres Gracias por seguir Con nosotros Y bueno, finalmente El Parlamento Infantil En la sesenta legislatura Del estado de Querétaro Se aprobó la relación Del décimo sexto Parlamento Infantil Que se celebrará Los días veinticinco Y veintiséis De abril Que tiene la finalidad De fomentar La participación De las y los niños Serán veintiséis Chavitos niños De educación básica De tercero a sexto año De primaria Integrarán El Parlamento Infantil Así lo informó La diputada Ana Paola López Birla En Iván González Con la información En sesión De las comisiones Unidas de educación Cultura Y de familia Y derechos De las niñas Niños y adolescentes De las sesenta Legislaturas Del estado de Querétaro Fue aprobada La realización Del décimo sexto Parlamento Infantil A celebrarse Los días veinticinco Y veintiséis De abril Que tiene la finalidad De fomentar La participación De las y los niños Serán veintiséis Niños de educación básica De tercero a sexto Año de primaria Quienes se integrarán En el Parlamento Infantil Así lo informó La diputada Ana Paula López Birla Y estamos en la mejor Disposición De que las propuestas Que aquí se puedan Debatir y construir Se lleven A término Que dependiendo La viabilidad Y el Pues el acompañamiento Que les vamos a dar Las y los diputados De esta legislatura Podramos verlas Reflejadas En iniciativas El veinticinco De abril Los niños Tendrán actividades Para conformar Las comisiones Elegir la mesa directiva Y trabajar En cada comisión Las propuestas de ley Que atiendan Sus necesidades Y preocupaciones El veintiséis De abril Se llevará a cabo La sesión de pleno Para presentar Las iniciativas de ley Mismas que serán Recogidas y trabajadas Por la sesenta legislatura Para Grupo Radar Iván González Bueno gracias Gracias Iván González Como siempre muy amable Gracias por la información Bueno me llama rápidamente Aquí en los comentarios Mi querida Lucía Don Alejandro Bielma Buenos días Un saludo También un fuerte abrazo Aquí como todos los días Escuchando el mejor programa De noticias matutino Muy amable Gracias Don Alejandro Por cierto También hay pases dobles Para Don Leonardo Serrano Para Katia Lemus Y Roberto García Con todo gusto Para que puedan pasar Puedan pasar por sus pases Por sus boletos Para el festival De comunidades extranjeras Para el día de hoy Señores buenos días Gracias a usted Y al servicio De recolección de basura Bueno pues ya recogieron Ya recogieron la basura En esta zona En este lugar Gracias Aprovechamos también En la zona Donde ya también Se requiere también Este tipo de apoyos Bueno paso del comentario Jorge Navarro Jorge Navarro También me comenta Pues sigue la basura Aquí me mandan Las fotografías Allí en la zona De avenida Ignacio Pérez En Ignacio Pérez Aparece la basura Todos los días Por favor Que lo revisen Nuestros amigos De servicios públicos Municipales Le mando un saludo También A mi amigo Miguel Ángel Álvarez Publica hoy Un tema interesante Importante A propósito Justamente Lo que tiene que ver Con la inauguración Del próximo estadio De béisbol Que me dice Y lo veo En expreso Querétaro Que está cerquita Del rancho Del ex gobernador De Querétaro Pancho Domínguez Servién El estadio Estará en el patio Trasero Literalmente Me comenta Algunos tienen alberca Otros instalan asadores Unos más Algún juego Para niños Niñas Colocan en sus patios Traseros Pero el ex gobernador Del estado Francisco Domínguez Se voló Se voló La barda Pues tendrá Literalmente Un estadio De béisbol En su rancho La Cruz de Mayo Allá en el municipio De Guimilpan El próximo martes De la próxima semana En ese mismo inmueble Se dará a conocer La colocación De la primera piedra Del estadio Conspiradores Así como Los detalles Generales De esa Magna obra Refiere hoy Y está publicado En expreso Querétaro Gracias Ya nos vamos Son las 8 de la mina Con 56 minutos Mi Piro Hernández Muy amable Como siempre Gracias en la producción digital Gracias a Regina Martínez Que sea de lo mejor Que te vaya muy bien Y enhorabuena Y felicidades Mi querida Regina Martínez Gracias a Lucía Peña Nava En la coordinación general Informativa Yo soy Aurelio Peña Como siempre Muy amable Gracias por su compañía Y sobre todo Mucho agradezco Y aprecio Primero Dios Aquí nos escuchamos Buenos días Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video